Sonidos gruesos Dos expertos en nada Cejas rápidas Un delantero del amor que nunca ha amado ¿Ya empezaste a grabar? O sea, cogiste el aplauso Ya, ahora sí Hola Hola, hola Bienvenidos al episodio Número 12 Es mi nuevo favorito, weón ¿El 12? No, creo que este es el 12 Ah, no, es el 12 Es el 12, es el 12 Porque el anterior fue el 11, weón Ajá Exacto Marica, ahí viene más uno, dos Silvestre Dangón es el 11 Sí, ¿por qué? Ah, sí, sí, sí No, pues por el capítulo Qué estúpido Gabano, estuve en el episodio pasado Pero hablamos mucho de Silvestre Dangón Y cómo se ve No sé si tú quieres ver esas fotos No, yo las vi, las recibí en pasto Ah, verdad, que eso se envió al grupo Sí, 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 sí Qué engundo re Y nada Oigan, bienvenidos, bienvenidos al episodio número 12 Sí, bienvenidos, buenas noches ¿Qué es la vida? Asterisco, aplausos asterisco Ya vamos tres meses de esta foda Sí Tres meses de estar haciendo nada Nada Prácticamente Nada distinto a lo que hacemos todos los días Nada Nada distinto Y muy contento Muy contento Y afortunadamente con la gloria de Dios Sí Sí, no Ah, el capítulo pasado lo empezamos rezando, ¿no? Ah, es verdad Pues fue como un rito ahí Como de arte oscura, pero Exacto Además no es una relación En el capítulo 11 Sí Sí Ahora tengo acceso al drive de Amado No Es que Hay una cosa Y es que Gama Gama tiene mi computador Y no se re Y tiene un bollerismo el hijo de puta Y Gama Gama me ha raqueteado todas las conversaciones de Whatsapp Todos los e-mails y me está raqueteando el fantasy Marica Porque no me deja acá nada abierto de lo que tengo que abrir Entonces me toca buscarlo Marica, yo les tengo que confesar algo Sí Yo tengo un bollerismo ahí, huevón ¿Bollerismo digital? No En general, huevón Espérate ¿Vas a soltar el pumbita? Todavía no No, no, no Ay, pero podría, huevón Solta el pumbita Yo creo que soltemos el pumbita Preséntanos, huevón Ah, sí ¿Qué está pasando? No, marica, ya Espera, espera, espera ¿Qué está pasando este capítulo? Les tengo que contar una historia ¿Qué es el visaje? Sí, sí ¿Qué es el visaje? Ok Bueno Bienvenidos a Chocamado con Sergio Amado Hoy Con el equipo estelar Acompañándome hoy A mi izquierda El experto en la Número 0.5 Mateo Álvarez Y a mi derecha La persona más longeva En este momento En la sala Sí Memo Duarte Experto en nada 0.5 Vamos Ustedes dos suman una sola persona Sí Un experto en nada Me alegro, Riz Sí, sí, sí Memo Álvarez Exacto Memo Álvarez Tú sí sabes ¿Cómo era que se llamaban? ¿Mame? ¿Mamo? El mamo El mame El mame El mame El mamemo El mamemo El mamo El mamometra Y hoy Hoy en cámaras Como siempre Nos está Apoyando la talentosísima Campeona internacional Del BAM Laura Carvajal Sí La única Camer de nuestro corazón Sí Nuestra BAMer favorita Porque es la única Campeona internacional del BAM Pachudes Acerca del micrófono Unas palabras ¿Qué quieres decir? Di algo Laura Ya, ya, ya Los quiero mucho Ay, qué ternura Qué bella Y ustedes acabaron de escuchar Que yo dije, Pacho Y sí, es verdad Es verdad Pacho vino Y se va a quedar Bosa de mi amorosa La diestra Más educada De todo Colombia Ex Santa Fe Actualmente River Francisco Bosa Armenta Hola Vamos, el switcheruni En el switcheruni Hola, Pache Ay, qué lindo Qué lindo Qué lindo Ustedes son un amor Definitivamente Sigan así Sigan así Qué placer tenerte acá Qué placer ver ese bigote Todos los días Me encanta No, esa presencia Es deporte Es una lástima Que no hayamos podido jugar Contra ahorita Pero si nos da el tiempo Yo lo pensé Yo lo pensé ¿Sabes qué? Lo pensé Dije, no, no, no Me voy a relajar un rato Pero sí lo pensé Claro que sí Si nos da el tiempo De la salida Podemos intentarlo De una Así es que La tecnología que tenemos Aquí en el estudio También viene con Con un ¿Cómo se dice eso? Como un emulador Pequeñito Que sacó Como un Super Nintendo Como un Super Nintendo Un Super Nintendo Un Super Nintendo Sí Y pues viene con Un montón de juegos Y uno de esos es contra Y resulta que Memo Es un enfermo En contra Igual le faltan varios juegos Si me permiten decirlo Y criticarlo Y juzgarlo Le faltan muchos juegos Pero bueno Sí, eso es real Es real ¿Estás hablando de Memo? ¿Estás hablando de la consola? No, la consola Memo No le falta nada Memo Memo ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese el banner? A Memo Memo No le falta nada Marica Memo es un capo Como en todos los juegos De menos de 28 píxeles Si es inferior a los 64 bits Marica Es mío Es mío Sí, me encantan Y bueno En cabina Ustedes ya lo escucharon Hablar Lo extrañaron En el episodio pasado Y lo quieren siempre de vuelta Lo quieren siempre conmigo La gente lo pide Lo aclama Lo busca en los comentarios En los DMs La gente se nos mete En los comentarios de Instagram Y nos dice Gama me hace mucha falta ¿Cómo hacemos ahí? En verdad lo extrañaba ¿Cómo hacemos ahí? Yo no sé qué hacer ahí Yo no sé qué hacer ahí Me hacen falta esas frecuencias Sí, güey Desde que Gama y yo ya no somos vecinos Me ha costado esta distancia Me ha costado mucha Como mierda Y nada Estábamos acá con la voz más potente Más gruesa de Colombia Como siempre Ayudándonos en el sonido Sebastián Andrés Gama Prieto Alias Sonidos Gruesos ¡Chingón! ¡Chingón! Y nada Bienvenidos a este episodio número 12 Ya hicimos la introducción Y nada Yo no tengo nada para decir De introducción Siento que Este fin de semana En Bogotá Pasaron muchas cosas Pasaron tantas Que no sé qué decir Marica Puta El jueves, viernes y sábado El jueves Perdón El jueves Perdón Es que no me escuchaba muy bien El jueves, viernes y sábado Fue muy denso Para todas las personas Que tenemos una cercanía geográfica Al Campín Y a la Movistar Arena ¿Hubo muchos partidos o algo así? ¡Ah! ¡Conciertos! ¡Miero! Marica Estaban batiendo un récord Sí Marica Marica Era Fue Hubo un momento Que fue el sábado Fue El concierto de Coldplay Sí ¿Sí o qué? Que además Estaba una gonorrea de duro Güey Desde donde yo estoy Alcanzaba a diferenciar Qué canción estaban tocando Como si la conocían Previamente Pero estaba durísimo Güey Y se escuchaba la gente Así ¡Ah! Paralelamente Digamos Simultáneamente Me estás diciendo Que logras identificar Canciones de Coldplay Marica alguna Sí Pues como las más Las más caca Que todo el mundo conoce No ¿Qué pasa? Yo me paro por Coldplay Güey La buena pa' Coldplay Sí No Dicen que tuvieron un show realeta Mr. Scientist Marica hubo tres ¿Mr. Scientist? ¿No se llama así la canción? Se llama The Scientist ¿Estás pensando en Mr. Brightside? Lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Soy la misma banda Mr. Brightside Es la misma banda Exacto Es la misma banda A mí de Killers no me matan Yo lo respeto más que Coldplay Güey Paridos Le están diciendo Coldplay A una sola persona Al cantante Sí Ush Qué ídolo Ese man se llama Coldplay ¿No se llama Cristian? Como Christopher algo Cristian Dior Cristian Cold Chris Martin Se llama Chris Martin Marica entonces El concierto de Coldplay Simultáneamente El concierto de El traidor Silvestre Dangón Sí El traidor En la Movistar Arena Uno Y en el otro En el camping Coldplay Güey Marica estaba muy denso Habían cerrado restos de calles Había restos de gente por la calle Ush Qué fuerte Como caminando como zombies Por la calle Güey Donde deberían estar los carros Estuvo muy denso Güey Y por otro lado Estaba pasando el Jazz al Parque No marica Había muchos eventos Como muy denso Y Dua Lipa también Fue este fin de semana Pero Dua Lipa fue el domingo Sí Pero si estuvo Si estuvo este fin de semana Qué putas No Una honor Y aparte del Coliseo Live Ja ja Estaba también Ricardo Arjona Sí Tapando otra arteria de la ciudad Que es muy denso La arteria del 80 Sí Es que muy aleta La ciudad estaba una mierda Pues como en temas de movilidad Seguramente mucha gente La pasó muy bien Claro Sí No claro Qué chimba Mucha gente Está contenta Vendo sus artistas favoritos Sí Mucha gente con camellos Papi volvimos Ah que mucha gente con camellos No del putas Oigan sí Qué video Exacto Después de tanto tiempo Sin que los escenarios masivos Se pudieran utilizar para conciertos Y demás Por fin retornó Comillas La normalidad Sí Severo Oh me encantó Que ya se al parque Lo sacaran de la carpa Esa que tenía ahí Sí Antes Sí Sí Estuvo chévere Estuvo chévere que lo hayan sacado De esa carpa Y la dejaran como al aire libre Mucho Mucho mejor No llovió ni un solo día Vamos intelectualito Maricaros Sí claro Papi Veganito Custiquito Yacito Exacto Pachar vinito Pachar vinito Pachar vinito Y escuchar música Ay marica Laura echó vinito Es que la hora es intelectual Claro Sí Pachar vinito Y escuchar el concierto La hora se lo escucha música Hasta los noventas Acuérdense Qué capo Y le gusta mucho el cine ¿Cómo se llama este man? Yorgos 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 Es una persona Yo lo imagino Como Slavo Cishek Como el man Todo canoso Muy grueso Todo muy grueso Los pelos canosos Con muchas ganas de morir Muy gracia Estoy hablando aquí Yorgos 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 Marica Qué nombre tan chimba Sí es bueno Sí ¿Cómo se ve Yorgos 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 Se parece a mí Yorgos 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 Todo como gordito Y con barbita Todo lindo O sea puede ser cualquier persona En chapinero básicamente Exacto Entonces el nombre no le da mucho Ay no Hubiera sido muy chévere Porque a mí también pasa lo mismo Con Greg Tartakovsky El de El que ¿Se llama Greg Tart? No Greg Tartakovsky Ah Gendy Eso 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 Perdón Perdón Gendy 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 Tartakovsky Sí 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 Lo que pasa es que Veo He Veo He Y ya Que es el creador Es el creador de Samurai Jack Y de Dexter Y otra en Transilvania Y otra en Transilvania Y otra en Transilvania Y el man Yo siento también que tiene un aspecto así Como es la Ozycek Como yo imaginaba Yorgos Claro Yo nunca he visto a Gendy Tartakovsky Yo creo que tampoco Va a haber una foto de él acá Ok Pero he visto muchas veces la Ozycek Duro wey man Muy duro wey man Esa es la Ozycek Sí Marica ahora que han visto a este man Para las personas que no lo conocen Hay un documental Hay un documental de Vice En el que van a entrevistar a a a a Gendy Y el man como que está como que va tarde O sea como que la Obvio que va tarde Sí como que se va a encontrar con el periodista Y pues va tarde porque la vida es una mierda wey Entonces el man pues el La cámara está rodando tal Y en un momento se está acercando Es la Ozycek Casi desde lejos Y el periodista pues como muy amable Igual le dijo como Eh como hey Señor Ye ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y el man lo primero que le dice es La vida es un infierno Vamos Marica Maldita sea los pensadores Marica Están todo el tiempo En la mala wey man Botando 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 fuego El periodista ni siquiera puede responder Solo es como Pues es que ¿Qué vas a responder a eso? Sí La vida es un infierno Vamos camine Marica Además que buena forma de llegar tarde Es como A mí no me trama llegar tarde Pero si algún día yo pudiera llegar así de empoderado a llegar tarde Es que ya es muy hijo de puto O sea No estás dando ni media explicación No es nada Ni perdón Nada No nada A mí se me cae la cara de vergüenza llegando tarde A mí también Pero ese reconocimiento inmediato La vida es un infierno Vamos Vamos Marica Sí ya Hagámosle Tengo otras cosas que hacer O sea que eso tiene que ser la nueva respuesta ahora Al llegar tarde a todo Marica Yo no O sea ¿Por qué no llegó a su cita? La vida es un infierno Yo no la diría hasta no saber como La mitad de lo que sabe es la bolliche O sea nunca wey man Pero es que Si no ¿Qué señor pa' pensar Jesucristo? Marica ¿Qué señor pa' pensar? Todo el tiempo Todo el tiempo está pensando Es que Yo creo que Lo frito de Como De ese estadio De ese nivel De De pensadores Es cuando se montan en el tren De Hacerse preguntas interesantes Porque más allá De las De la De la respuesta Creo que lo Lo crucial en esos bichos Son las preguntas En las que se trepan Sí Porque O sea Definitivamente Las respuestas A las que sea Que puedan llegar En últimas Son disertaciones Alrededor de un tema El que sea que escojan Marica A mí me parece especialmente Que dice Man Como que Es una persona Que se preocupa especialmente Por las preguntas Como muchas veces En muchas entrevistas Y conversaciones Como que le preguntan Algo Y el man Pues se extraña Como Y responde así rápido Como que pregunta de mierda Me acabas de hacer Pero dale Pues te la respondo Es que yo también Me imagino que ese bicho Le han de haber hecho La misma pregunta protocolar Y coctelaria Un resto de veces Si me entiendes Como esa Esa pregunta de No sé quién eres No me tomé el tiempo De investigarte Luego entonces Te va a preguntar La cosa más genérica Que pueda Como Cuéntame ¿Qué te trae de esta ciudad? Si pienso yo Que debe ser Un algo así como ¿Y de qué trata Tu último libro? O Si no sé Entonces pues Quizás El bicho En su Pues dado su carácter Debe ser como Me están haciendo perder El puto tiempo Esto ya lo respondí Muchas veces Por eso es que la vida Es un infierno Ajá Entre otras muchas cosas Vuelve un mierda Que ese man Siempre está muy Desalineado Está como muy Desalineado ¿Como un carro? Desalineado Sí 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 Como un carro Como desalineado Es como que camina torcido Como que es esa gente Que empuja cuando va caminando No sé No desalineado ¿Cómo es la palabra? Perdón Desalineado 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 Siempre está como Con las que necesitas Todas sucias Todo jodido Pero es un pensador Es un pensador muy bravo Exacto Y creo que se lo perdonas Un resto Y además Me causa gracia Que el bicho Intenta como Elevarlo a Soy un académico Porque se pone un blazer A veces Es como con su camiseta negra Su jean Y a veces se pone un blazer A veces Parece muy capo Qué leyenda Y este programa Tomó inspiración En él Más básicamente Cuando nosotros Lanzamos el trailer De los Cuando lanzamos Bueno El trailer A la campaña Expectativa De Ah el teaser De los Sí De este show Que nosotros Estábamos lanzando Como Como que cortamos Los puntos perfectos Para que sonara Como Marica Es que hay una Canción Nace Pues si les interesa Viene de O el referente Directamente Fue un Un productor Que se llama Jan Jelinek Que hizo un álbum Rarísimo Que en ese Tiene una canción Que el título En inglés Pues traducido Al español Es algo así como ¿Qué pensarías La Boi Gijek Sobre yo no sé Qué económico Del siglo XX Y es como Que el man cogió Todos los audios Que pudo de Gijek Y cortó Solo las muletillas Entonces Solo se escucha Y es una canción Así de Un minuto Alba si tienes H Se los dejamos En el documento Al final Pues el documento De Yo nunca dije eso Para que lo escuchen Porque es muy Muy chistoso Como siempre Hemos todo Pero si no Chévere saltar De Dualipa A un pensador Tan grande Como es La Boi Gijek Si Ocupan lugares Cercanos En mi cabeza Si Lo son Lo son Lo son Lo son Es porque Ambos están definiendo El siglo En el que vivimos Marica Yo estaba pensando Más como Porque son como Celebridades Porque me atraen Los dos Marica Si Uy Que puta Estar en una relación Con Gijek Ah pues De lo que yo conozco De él me parecería Complejo Ese man una vez Dio una respuesta En una entrevista Le preguntaron ¿Cuál es Tu cita Ideal? Y el man Respondió Sin titubear Como si lo hubiera Pensado antes Que estoy seguro Que lo hubiera Pensado antes Respondió Marica Yo me gustaría Pues el es heterosexual Como me gustaría Que la mujer Con la que voy a tener La cita Trajera como Una vagina postiza Y yo llevaría Un dildo Nos sentamos Ponemos esas mierdas A culear en la mesa Y ya podemos hablar Tranquilos Porque esa tensión Sexual Ya algo Se está encargando De eso ¿Qué huevo? Piro enfermo Loco huevo Además que es muy frito Porque es como Como si El materializarlo A través de ese acto Ritual Comillas Al bicho Ya lo dejara tranquilo Exacto Si me entiendes Es como Ya no quiero Quiero nada contigo Hablar Solo hablar Es eso La psicología De Joe Brodsky ¿Qué está pasando Con esto? Perdón No sé Preguntas No pues Yo creo que Pensar mucho Las cosas A mi parece Además yo siento Que yo en una cita De ese estilo Como que Solo podría mirar Las mierdas Culear Yo solo podría mirar El dildo Y la vagina Exacto Y le diría A la vieja Como Uy Pilla esa mierda Que le está haciendo Mira le sube el ritmo Le sube el ritmo Le sube el ritmo Uy 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 Con el teléfono así Eeeh Loco weón Sería muy loco weón Pero si yo he escuchado Esa respuesta Es la dosis Es un demente Es un demente Parica Yo había escuchado La anécdota Pero Si es que yo llevo diciendo Eso hace 10 años Como todos Como todos Mis historias Yo lo había escuchado Todos mis chistes Son los mismos Mierdas Hace 10 años Que nos montamos En una pregunta A propósito Nos montamos Una pregunta ¿Qué acabamos? Tenemos la tecnología Para montarnos En la preguntita Preguntas Preguntonas Por otra vez Uy pensé que había sido Laura Preguntas Preguntonas Otra vez volví a la Como Laura Laura Brasilera Pues como Preguntas Preguntonas Preguntas Laura Laura Brasilera Pues como Como se diría Portugués Hablante No sé Preguntas Preguntas Preguntonas Laura Para O sea que ponemos a Laura A grabar ese jingle Pregunnos bien Uy marica Que lea con Dub Laura Laura coge el micrófono De Pacho Preguntas Preguntonas Porfa Si quieres Si quieres Preguntas Preguntonas Exacto Preguntas Preguntonas Breve Ay no yo borré La sesión de eso No me tocó Me tocó Me tocó hacer otra mierda Con eso Bueno Ahí quedó Dispáranos Número 88 Fuerte número Número re polémico Complejo Re polémico Ok Hay un buen cóctel En Medellín Que se llama el 88 El 88 Que tiene Jack Red Bull Y coca Y un infarto Como hace cocaína Exacto Si es muy bueno Muy bueno Muy bueno Papalita Ok 88 Ese número es complejo Si Es bien complejo Quiero saber por qué Pero quiero responder la pregunta Ok Está bien Lo puedo decir muy rápidamente Las personas de ultraderecha Y los neonazis Lo utilizan un resto Por el 88 Que la octava letra Del abecedario Es la H Entonces Heil Hitler En el 88 Si 88 Y se supone Que hubo un discurso Del bicho Creo que el discurso De los juventes No me acuerdo De qué discurso es Que se supone Que tiene 88 líneas Wow Son los bichos así Como que Pero está en nuestras manos Hacer más famoso El cóctel Que a Hitler Ojalá Vamos por ese cóctel Básicamente ¿Cómo se llama el sitio Para llenarlo de De puta No me acuerdo Para joder Para joder Los malparidos ¿Cómo le van a poner el 88? Muy aleta O sea Pero entonces Como el acto De hacer el 8 con la cola Dos veces Es como Uy es nazi Es nazi Es nazi Si te pudieras inventar Una festividad ¿Cómo sería? Dos 24 al año O sea Dos 24 de diciembre Pero tú no odias La navidad Si Pero es que ese día Uno no trabaja tanto El 31 Bueno el 31 No es que odio Poco más el 31 Porque Uy Eso está muy complejo En realidad ¿Saben por qué dije eso? Es porque estoy Completamente de acuerdo Con René Segura Uy sí claro Que el man dijo En un concierto Dice que cuando sea El del vocalista Dio Botero Él dice que Cuando sea presidente Hay dos 24 al año Sí weón Y que va a llegar tarde A su primer día de camello Y que va a llegar tarde A su primer día de camello Entonces estoy de acuerdo con eso Ok Chévere Yo pondría jean day Todos los fines de semana Jean day para los Pero viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo Jean day Sí Pero eso ya es jean day No Colombia Solo todo No pero los colegios Jean day En el colegio En todo el país Hay jean day O sea no es como Y hacer una piscina En el Simón Bolívar Obvio Sí jean day Jean day Sigue uno Ya Vendemos Hacemos un masalísimo Bolívar Un jean day Bien bacano Pero que O sea O sea pero entonces Está prohibido Vestirse con jean De lunes a jueves Sí prohibido Pues o sea A no ser de que seas músico Y te puedas vestir Como se te la gana Ah no Artista Todos en la cama Todos en el piso Sí My God Lo lamento Uy eres un tirano Sí Ochocho Me está haciendo El hijo de puta Bueno más bien 7-7 Esa es buena Ese número Va más con dosito ¿Y? Creo H No H-I Ah no antes ¿J? K K K K O sea sí 7-7 K 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 Pero sí No Yo soy un dictador Huevón De esos que Jean Day Y ya Ya Y el que no se ponga Jean un viernes Sábado o domingo Sufre Las consecuencias No es mal Pero yo siento que Jean Day No significa ponerse Jean Es más el concepto Es un estilo de vida Sí Y si el Jean Day Son los ángulos Que uno hace En el día El Jean Day No es realmente Huevón Usar jean Jean es realmente Los amigos que uno hace En el camino Puede ser un concepto Marico Lo elevamos Hablando de jean Tengo Hace mucho tiempo Pone esta chaqueta de jean Pero marico No es viernes Hijo puta Pero es jueves En tus corazones Muchachos Igual Para mí siempre Fue un concepto Yo nunca me ponía jean El día de jean O sea pero Explica el concepto No pues Particular Libertad Libertad O sea como estar de permiso Perfecto Exacto Estar de permiso El fin de semana Todo está al pelo Sí wey Libertad Marica Yo ya Nunca lo relacioné Tanto con el jean Nunca me ponía el jean Pero está en el nombre Obvio Ser presidente de la república Ser presidente de la república Y alocar una parte del presupuesto Al jean Bazar Todos los fines de semana Marica En el Simón Bolívar Un bazar con lechonita Lechona vegana Y las bandas de todos los colegios tocando Sí wey Todos tocando tropipop No Puta Hacemos un circuito de rock al patios Rock al patios Intercolegiado Conorrea De concepto Bonfire Night Colombia Marica Ese concepto es bravo Yo sé que muchos colegios Lo han utilizado En muchas instancias distintas Sí Pero cuando yo lo escuché Estando en once Fue como ¿Qué? Perdón me repites Fue como Sí wey Todos los días Con tropipop No Afortunadamente Cuando yo era un chiquillo Habían muchas bandas de otras cosas Como de metal Y de punk Y los raperos tuvieron sus momentos Hicieron llamas de freestyle Menos mal Sí No pues estuvo full bien Eso como que Afortunadamente Pues era ese momento En el que las tribus urbanas Estaban demasiado fuertes Como que todo el mundo Lo representaba En todo el tiempo Y solo hablaban de eso Exacto Y uno se asociaba Con sus parceros A partir de lo que Cada uno estaba escuchando Y tal Como que Eran esos tiempos Entonces obviamente Como les decía Los raperos tuvieron sus sesiones De freestyle Y de cantar también Los temas que tenían Y los punks Entonces sus bandas Y los metaleros Sus bandas Y estuvo divertido Pero es un concepto Que he escuchado varias veces En varios lugares Y sé que Pues ha pasado Me parecería ¿Se imaginan hacer un circuito De Rocalpato? Es así ¿Ese sería tu vestido? ¿Como tu fecha especial? No sé Estaba pensándolo Y en verdad No se me ocurre Entonces voy a decir ese Porque Pues hay que responder algo O sea ¿No has pensado en el vestido todavía? Pues es que no se me ocurre realmente O sea Como O sea ¿Qué implica un festival? O sea No exacto Como Categoricemos un poco O sea Un día en el que no se trabaja Un día en el que se hace algo especial ¿Qué prefieres? Lleguemos allá De forma deductiva Claro ¿Cuál de esos dos? Sí Decantemos un vestido Pues me parecería más interesante Uno en el que se hiciera algo especial Listo Ahora te gustaría que fuera algo cultural Algo como No sé Como científico O Vomitar El día El día de tomar por el ano No Solo puedes beber alcohol Por el recto De tomar en reversa De tomar ¿Es un borracha? ¿Será que es un borracha? Yo creo que sí Se debe hacerlo por el contacto con la bucosa Yo creo que absorbe más rápido el alcohol ¿Y será que si no es un borracha por el culo Vomita por la boca? Vamos a intentar ¿O será que solo se caga? Solo enemas Pues no sé Depende del trago que tome Es que digamos Pobrecito es la persona que va a tener que investigar este Uff Creo que me toca a mí Te toca full a ti Claro porque yo perdí Sí, yo tengo que hacer dos seguidos Ah, tú perdiste Puedes no hacer dos seguidos Pero yo tengo que hacer este Yo me uno a ti No te preocupes Eso Vamos por el conocimiento Eso Pero pues sí Digamos hay un festivo Que me parecía muy chimba En Seinfeld Que se llama el Festibus Entonces es una reunión Que se organiza como cerca a Navidad No me acuerdo en qué fecha es Pero es en Diciembre Y tiene una joda que es el Está compuesta de dos partes La primera es como En vez de las Como el agradecimiento a los presentes Por el año y las cosas Es un recuento de las veces Que estuviste muy emputado Con ellos Y les dice sus mierdas Como Ñero porque te odio Eres un bobo Hijo de puta Marica No hay como Una comunidad africana Que tiene como Un día Ah no es peruana Es peruana Es una comunidad peruana Que tiene un día al año En el que las personas Se ponen una cita Y se rompen Esa es la segunda parte Entonces después De que tú le dices a la gente Su mierda Dices Bueno breve ¿Quién se para? Y hacen así su lucha Greg Corp Marica Averigómosle un poco mejor Yo nunca dije eso Pero hay una comunidad peruana Que tiene un día al año Se rompen Yo tengo un problema Exacto Yo tengo un problema Con Pacho Y hace rato Pero no hablamos ni nada Y es como Ese día Es como Pacho perro Rompámonos ese día ¿Cómo es mi nieve? Marica Team nos vemos Nos rompemos la puta jeta Y nos abrazamos y ya Solucionamos los problemas Qué capos ¿Quién ganaría entre tú y Pacho? Pacho ¿Y no habrá gente Que lo haga por el deporte? Yo creo que sí también De pronto hay como No sé Amigos que dicen Como papi Rompámonos Este pelea chimba Sí como es Wow Pero en la buena Y uno así entrenando Todo el año Para romper al parcero Ojalá con el parcero Es Es Mano limpia Marica Y se rompe el feo O sea Es re denso Es que a mano limpia Las cortadas son más gonorrea Y pues también Te haces más daño tú Que golpeando Sí Claro La fricción Todo el golpe Es muy contundente Marica Que gonorrea O sea Sí que chimba Averiguamos un poco más De esa comunidad Bueno Digamos Como Si fuera como Escoger una Una Festividad ficticia E incorporarla Esa me tramaría Una festividad Desde cero De pronto Si no El día de tomar alcohol Por el recto No se me ocurre Nada más Está cool Ambas están chéveres Ambas están chéveres Prefiero una que otra La del alcohol Por el recto Obviamente Es esa Odio la violencia Odio la violencia No me gusta pelear Pero me gusta verla Ey pero A mí me parece muy interesante Ese concepto De Como de sentarse Un año Un día al año Con Con los panas Y la mierda Y como Yo te amo Todos sabemos eso Pero Te odié Tal y tal día Porque fuiste un Triple hijo de puta Tonto Como un día del drama Como si fuera La casa estudio Un día en el que Todo el mundo Se dice sus mierdas Entonces con la camiseta roja Uy Darle la camiseta roja Como dar la camiseta roja Una vez al año Eso es un shame Redenso Pero podrían ser problemas Exacto Eso puede causar problemas Manica yo Una vez No claro ¿Cuándo está? ¿Qué pasó? Cuando estaba en la universidad Con mi grupo de amigos De ese momento Teníamos un Como una oleada Demasiado alcohólica En nuestra vida Y fiestera Y escogimos hacer Unos premios Al respecto de eso Porque pues Dale el suficiente tiempo Libre a unos creativos Y van a hacer Alguna estupidez Claro Y eso fue lo que hicimos Entonces hicimos Una premiación Alrededor de nuestras Borracheras Y demás Y el caso es que Uy Espérense ¿Por qué les estaba contando esto? ¿Porque hicieron algo Con tus amigos? No Por la camiseta Desmenazado Ah y entonces Escogimos muchas gracias Entonces Una de las Muchas gracias Dentro de las muchas categorías De premios que habían Una de las categorías Era el año viejo Que era como El piroba más paila del año No me acuerdo Cómo era la joda La categoría era como El más odiado Una joda así Que era re explícitamente Como el Ya no tienes que cambiar Uff Y Y la persona que se ganaba eso Era el año viejo Weón Y pasó Eso me asusta Weón ¿Qué pasó? ¿Y un calabar en Rocket Power? Es como un calabar en Rocket Power Como que Esa persona se queda Un año entero Siendo el calabar Hasta que llegue otro calamar Hasta que al año siguiente Cambiara obvio Porque pues ya te ganaste Ese premio el año pasado Y fue muy complejo Porque La persona que Se ganó O perdió O lo que sea Con ese premio Fue ese día Y todos estábamos En una borrachera Estupidísima Y cuando se le prendió fuego A la joda En un momento Como que se descabezó El bicho Y alguien dijo Como Y empezamos Como a jugar fútbol Y yo nunca Asumí la poética De lo que sucedió Si me entienden Como el acto Sí Yo solamente estaba borracho Como Pero obviamente La persona Quedó Afectada al respecto Lo que es ser irresponsable Emocionalmente Con los otros Cuando se es joven Pero en ese momento Chistosísimo Dios te dice Yo me hubiera reído Resto A menos que yo hubiera sido Esa persona Obviamente Obviamente Y lo vestieron igualito A la Sí Sobre todas las cosas Porque De ese parche Habían muchos ilustradores Capos Entonces hicieron un retrato Re capo Huevo Guau Sí Como todo sintético Marica muy chimba O sea como Por sintético Me refiero a que Con muy pocos elementos Hicieron unas cosas Muy claras Como que pusieron La información que era Qué fastidio la gente Toda inteligente Y haciendo esas cosas Que son los chistes prácticos Que mejor quedan Huevo No y fue un evento Una chimba Teníamos una alfombra Leopardada Y la mierda Había un backing Para las fotos Ese no es en el que Hay una foto tuya Estás dormido al lado De un carro Esa fue parte De la campaña De expectativa Fue una de las piezas Que fue mi cumpleaños 21 Es que fue ese año No marica Bueno Eso fue un gran evento Pues no No lo institucionalizaría Porque sucedió Con ese grupo de amigos Y creo que Pertenece a su época Pero ese evento Sucedía el 32 de diciembre Que era el primero de enero Ya Ah ok Si Wow Y era Bastante descontrolado Sucedió dos veces En la tercera Ya era como no Tenían que hacer Como el carnaval Del diablo Hacelo cada dos años Si Para descansar Era por ahí Pero Pero fue interesante Cada dos años Carnaval Pues No sé cómo está Eso después de El coronavirus Del covid Pero Era cada dos años Porque es que Papi esas fiestas Demasiado destructiva Huevón Claro porque la gente Ya aguantan dos años No marica Y si la gente Se acaba así Marica No pa' O sea No aguantan Marica había un tipo O sea Escuchen lo denso de esto Había un tipo Allá Que lo que hacía Era que Salía en las En las noches Ah tú fuiste ok Ah si yo fui Yo fui A rezar a los borrachos Entonces salía Salía con velas Y a la gente Es que los borrachos Están Explayados En la calle Huevón Y a nadie le importa O sea es normal Entonces salía un man Y le ponía así Como unas velitas Alrededor Las prendía Y se sentaba Y los rezaba Los rezaba un ratico Recogía las velitas Y se iba Y rezaba otro Y hacía eso Toda la noche Rezar borrachos O los estaba Mandando al infierno Borrachos Hijo de puta No Yo creo que los estaba rezando Era una persona Como en la buena Pues yo pensaría Porque o sea Le estás prendiendo velas En el carnal del diablo Pero es que piensa en la poética Sí pero piensa en la poética O sea ¿De qué color eran las velas? Perdón No eran de esas Como que vienen De varios colorcitos Ajá Sí Es que yo Como yo lo leo Es más en En el acto poético Que implica Que una Como un ser Está postrado Frente a ti Descansando Y tú vas Te sientas enfrente a él Y le prendes velas O sea es como No puedo evitar Hacer un símil Con por ejemplo Lo que sucede Con estas esculturas Del Buda acostado En varias partes de Asia Si me entiendes Que es como Pues la figura Está postrada Hay varias esculturas Gigantes De ¿Y les prenden velitas? Sí pues es que son gigantes Entonces ahí les prenden Incienso Y sus jodas Pero el acto Es como de respeto Claro Puede ser que sea Por ese lado Era chévere A mí me parecía Parecía muy interesante Sí como mínimo Es interesantísimo Porque además No es que estuviera en parche Si me entiendes O sea la persona Salía a hacer eso Era su plan En esa noche Qué chimba Muy loco Sí una persona Muy particular Un poco todo roto Y todo borrachista Y puta aquí No la gente No se daba cuenta Estaba inconsciente Obvio Y además Lo que más me gusta Es que lo estaba haciendo O sea como Por el acto mismo Si me entiendes No lo estaba haciendo Por registrarse Le agrega como a la Mística Del ritual Del festival Del carnaval Sí O sea que tiene Como una especie De sentido Como el carnaval Del diablo Es el carnaval En el que el diablo Está ahí Los borrachos Se los lleva Y será que los están Protegiendo Yo fui al museo Laura sabe Laura sabe Bótalo Que yo fui al museo Y recuerdo que la historia No era esa Pero realmente No me acuerdo O sea tampoco Es que sé exactamente Pero yo también Fui Y realmente Ellos ven el diablo Como algo positivo Como esta forma De liberación Y de disfrutar Porque no sé Si tenía que ver Como un poco Durante el colonialismo Como que Pusieron el simbolismo Del diablo Para más liberarse Y disfrutar Y enfiestarse Es como una excusa Para eso O sea sé también Que O algo especial De ese festival También tiene que ver Con que hay Dos pueblos Que están separados Como por una colinita Y entonces Es un pueblo Que tiene río sucio Es en río sucio Caldas Y en río sucio Hay dos plazas principales Y entonces Lo que sí sé Aparte de eso Que no estoy seguro Lo que dice Lau Es que Porque no recuerdo Es que El festival sucedía Para unir A esos dos pueblos Como 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 soltar Las rivalidades Y como disfrutar De ese carnaval Unidos Entre ellos Que son Pues son la misma gente Esas cinco minutos Caminando De río De sucio Exacto Que visaje Ser de sucio Que chivo Ser de sucio O sea Tener un carro Registrado Allá Y mantenerlo Limpio Imbécil Polichadito Impecable Uno Uno de mis sueños Uno de mis sueños Estúpidos Como de Excentricidad Si algún día La llego a hacer O sea Como irresponsabilidades Con el dinero Sería comprarme Un carro Muy gonorrea Y registrarlo En Planeta Rica Solo para tener Las placas De Planeta Rica ¿Eso no es Como para arriba Para el norte del país? Creo que si Es como por Yo conozco En Villa Rica En el valle Cerca a Cali Por Atlántico Creo que es Planeta Rica No sé Perdón Memo Planeta Rica Planeta Rica Ya Claro güey Chimba ese nombre Planeta Rica Si es chimba Y bueno Muchachos Yo quería preguntarle Al lado Como que sería Ese día festivo Claro Que tú crearías Si quieres Responder Pues Pues Yo soy muy 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 Fanática De Halloween Entonces para mí Tendría que ver Como una combinación De El extraño mundo De Jack Con Coraline Entonces ese sería Mi día festivo Como que Todo realmente Se tienen que disfrazar Y es un día libre Y Pero será como Dramatizarlo También Y dramatizarlo Y como asustar Y salir a la calle No solo a pedir dulces Lo que es Halloween Sino a ser muy creativos Eso sería como Mi mundo ideal Sería mi mundo ideal Pero asustar Asustar a todos Y como Una combinación Entre Lo que es el día De las bromas Que también es en diciembre El día de los inocentes El día de los inocentes Con Halloween Entonces es Las dos Como quien asusta Más a quien Güey marica Ese día moriría gente Güey Sí No mentira No Pues sí Realmente no Pero Igual todos los días Es buena gente No pues sí Exacto Entonces O sea Tu festivo sería Halloween 2.0 Dos octubres al año Dos treinta y unos Quitemos septiembre ¿Qué pasa en septiembre? No Quitemos noviembre Nine Eleven Nunca lo olvides Nada pasa en noviembre Nada pasa en noviembre ¿Qué pasa en noviembre? Hay una película que se llama Sweet November No es tan buena Nada pasa en noviembre ¿Cómo vas a decir Que no es tan buena? Sweet November No es tan buena O sea Es bonita Y la joda Uy es hermoso Keanu llora Weón Es que es por Keanu Keanu es un androide Weón Keanu es lo mejor del mundo Keanu es increíble Porque es Keanu Reeves Pero igual es que es demasiado inexpresivo Y ahora Por eso Lo que sí me gusta Esa película Lo que sí me gusta Full de la película Es el papel que hace esta mujer ¿Cómo se llama? Sandra Bullock No No ¿Sasin Mc Ryan? Marica No me acuerdo Bueno Yo no sé qué película Ya te digo cuál El papel que hace esa mujer En esa película Es como ese arquetipo Ese arquetipo de Persona con problemitas Marica Charlize Theron Charlize Theron Obvio Pero re jovencita Sí Uy Peliculón Ok Ah entonces Es malo Es malo Es que una película Puede ser un peliculón Siendo mala Si me entiendes Como el argumento Siendo una mierda Eso puede pasar Bueno es verdad Sí No seas mala Pero veanlo Lo agarramos Lo agarramos Durmido A Memo Yo siempre estoy Dormido Nunca despierto Mi papá Nunca despierto Mi papá Nunca durmido Multiusos Memo Uf no Ya lo hablamos Yo no soy multiusos Yo tengo que hacer Una cosa a la vez Marce Uy Uy Dios mío Quiero mandarle Esa fotograma Ahorita La ponemos acá Para que la gente La pille Bueno está bien Y la lees Sí La tengo acá La tengo acá En el celu Es como una conversación De Instagram Sí Y Memo Como que mandó De la nada Esta imagen Uy Memo Hoy mandó Unas buenas Eh sí Donde quiere la imagen Espera Se la mandó a Gama Y la ponemos acá En la pantalla Para que la gente La vea Y la voy a leer Pues para Para las personas Que nos están escuchando Entonces es como Una persona Que le dice a otra Pero seguís Con esa camiseta fea ¿Sí o qué? Y esta persona responde Tengo la ropa lavando Nena Soy multiuso Lavo Plancho Cocino Trabajo Hago el amor 24-7 Y la vieja se ríe Y le dice Ah service para todo Y el man Este es el ponche Huevón 24 años Hinchas de River De Scorpio Trabajo en el campo Tengo alma de negociante Estoy con proyectos Ganas de salir adelante Con una mujer como vos Papi Ese man está hecho De gamusa Huevón Esa mierda Huevón Uy pero es que Y la ortografía Es que La ortografía Redensa Huevón Es hecho de gamusa Marica Ese man Ese man se desliza Cuando camina Huevón Uy que capo Papi Que man tan suave Huevón A lo bien Parcia Se ha hecho de gamusa Me volví Marica Yo Es que O sea El man está botando Tanto aceite caliente En su boca Huevón Que ni siquiera Tiene que preocuparse Por la ortografía Proyectos con Doble L Me encantó Multiusos Creo que es argentino ¿No? Proyectos No sé si es argentino Yo Marica No sé por qué Pero siento Es de River Porque es de River Hace 24 años Eso es lo más importante De todo el texto Hace 24 años Con la banda Con la banda En el pecho De mi papá Ya es lo más importante Ahí sabe uno Que es un hombre responsable Tiene proyectos Tiene proyectos Hace el amor Increíble Qué más Trabajo Hago el amor 24-7 Y es que Lo chévere es que el man dice Quiero salir adelante contigo O sea Con una mujer como vos Exacto Con una mujer como vos Marica El man es Ya sé por qué es multiusos Porque el man dice Que hace el amor 24-7 O sea el man siempre está haciendo el amor Mientras hace todo eso Lo demás Ah Wow Que con rea O sea el man puede hacer el amor Y cocinar Planchar Trabajar Ver al River Sí como Mientras hace el amor Qué capo Qué capo Múltiples negocios Qué amante Qué amante Qué amante Un pichigor Qué capo O un pichinor Un pichinor Un pichinor Que es normal Pero nunca un pichicor Pero no un pichicor Definitivamente pichicor No es pero bueno es normal No marica Sí no Un pichigor Ese man está como Como en el último percentil de inteligencia En el más alto Quiero decir Obvio Obvio Es si ese man hace parte del 0.01 De la población Qué parlota weón Sí weón Uy Qué capo Laura tú caerías Tú caerías Bajo ese O sea con un Con un mensaje así ¿No? Odiarías eso Odiaría Lo odiarías Ya Claro Dijo hincha de River De una Ahí la pierde con Laura Es que yo imagino Alguien en Argentina Como son todos apasionados por el fútbol De una No quieres hablar Pachota está poniendo el micrófono Ah bueno Ok Hala el micrófono y dirá que no No Ok Pero ya que hablamos de Pachu Pachu cuéntanos A ver ¿Tienes algún festivo en mente que te gustaría? La verdad que lo he estado pensando todo este tiempo y no se me ocurre nada Odio todas las fiestas No sé No me sale nada Todos vivamos un día normal y ya Listo Todos los días son los mismos Ya está Ya Todos los días son el mismo día ¿Sabes qué dijo Pachu? Una semana al año tiene dos martes O sea El peor día de todos Jueves, viernes, martes, domingo ¿Cuál es la diferencia? El martes es el peor día de todos Uy Uy Odio los martes Odio los martes Una semana hasta el año Es martes y queda mucho para el fin de semana Queda resto Exacto No, qué fastidio Yo casi siempre cumplo un martes o un jueves Qué mierda Qué Pero los días no como que se van moviendo de a uno No me ha tocado un fin de semana que yo me acuerde Wow ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado? Sí, claro que sí Marica, qué mentiroso Todos los años se mueve un día a la fe Exactamente No sé Excepto el bisiesto Exacto Pero si hoy, digamos, es martes y es cuatro El próximo año, el cuatro es un miércoles ¿Sí funciona así? Sí, marica Excepto los bisiestos Pero los bisiestos se mueven dos Exacto Cuando cumplo años en los festivos es cuando no quiere ver a nadie El calendario gregoriano es democrático, papi Todo el mundo le toca Todos los días Sí, sí, sí Es que bueno, yo también cumplí en vacaciones, weón No, qué maricón Entonces baila, weón Yo cumplí en vacaciones de colegio Entonces como que nadie pudiera ver cumpleaños, weón Puta, weón Nadie pudiera ver cumpleaños, weón Qué mierda Tú sabes eso, Pacho Yo siempre cumplí en vacaciones también Pero están empezando, weón Tú cumples en junio, weón ¿Qué pasa? No, la mitad, weón Las putas vacaciones Como que la gente no se ha ido de vacaciones, dice Sí, no, weón Hoy pa' junio ya se fueron Sí, pa' junio Ellos estaban en la playita, weón Sí, weón Comiendo coca Bueno, hablando de eso sí Yo el último cumpleaños de gama me lo perdí por estar de vacaciones Ah, weón Ah, weón Ah, weón ¿Y estudiabas? No No, pero pues Estúpido Estúpido Era fin de semana Es que no me acuerdo Wow, hoy aprendí algo nuevo, weón, marica Sí Claro, no, yo soy un imbécil, weón Todos aparte Todos, marica Qué idiota Qué reimbécil, weón Eso es lo único que no es nuevo Sí No, no, no Pero todo el tiempo estoy en constante refuerzo de que soy un imbécil Sí, en la trampa Ah, sí, weón Pichicor Saliendo del pichicorismo Ey, no hagan shame, no hagan shame No Eso tiene nada que ver con ser estúpido No No, no, no Que yo sea pichicor y estúpido no es lo mismo O sea, no es normal No es consecuencia No es consecuencia Bueno, no tienen que ver con el otro necesariamente No están relacionados Hablando Oigan, me acabo de acordar de una cosa que me dijo Pacho una vez A ver Pacho una vez me dijo Yo no sé por qué me dijo esto Estamos hablando como no, sí Las fiestas Como que lo mejor de las fiestas es a veces como que Que si te acuerdas de qué Lo mejor de las fiestas Marica, lo mejor de las fiestas es Irse Es irse Y Pacho la verdad es cuando se acaba Exacto Cuando se acaban las fiestas Ya Lo mejor de las fiestas es cuando se acaban Sí, cuando se acaban Entonces Sí, Pacho ya está todo En esa edad Ya está en esa edad Se vuelve a las buenas noches Sale y es como Ay, no, qué pereza Está en esa edad hace 10 años Sí Qué capo Eso es un estilo de vida importante Todo responsable, maldita sea Se levantó a las 6 de la mañana Hola Y yo todo dormido así, weón Hasta las 2 de la tarde Uno se acostó hace media hora, weón Que se manejo, hola Qué complejo Eso es muy difícil A mí A propósito de eso Una de las cosas que más Como que me rasca rico De cuando me trasnocho En una noche de marearse De manera intensa Es llegar a la casa Mientras los demás Están iniciando su día Ojalá cuando están haciendo deporte Sí, como llegar así Todo cajeto Hecho puta mierda, weón Y la gente Y la gente así trotando Me hace sentir un poco bien conmigo Sacando al perro A mí antes me daba muy duro, weón A mí también me daba muy duro Y después como que me dejó importar Yo lo Como que le hice el giro Al principio me daba muy duro Y ya de tiempo después Como que era un gran Como una palmadita en la espalda De haberlo hecho bien Como exprimiste la noche Yo por ejemplo Encontré Encontré Encontraste 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 Encontré que para mí Es una brecha Como que si llego Entre seis Y ocho Como que me da bajonazo Ok Pero si llego después De las nueve Como que todo bien Claro, sigue siendo fiel Como que el día sigue Sí, once y media de la mañana Estamos bien Estamos entero Estamos entero Bacano Lo que me molesta Es como salir al tráfico Como de las seis, siete De la mañana Ah, malo Sebas, tengo una pregunta Que me está fritando la cabeza Dijiste que cuando llegas De seis a ocho Es paila Y de nueve en adelante Todo bien ¿Qué pasa de ocho a nueve, weón? Ojo Creo que Ay, lo Esto está borrado Es una hora muerta Siempre, weón Sí Se crea una singularidad En ese momento Y se acaba Se rompe el espacio-tiempo A mí sí me da un poquito duro ¿Saben? Como ver a la gente trotar Y uno como Ah, puto Por eso Desde las nueve de la mañana Ya no hay gente trotando No, no Ya qué mierda Ya la gente que está trotando A esa hora, papi ¿Qué te pasa, weón? Sí, qué te pasa, weón Más tarde, cucho Será que este fin de semana Lo intento como Vamos hasta las once ¿Hasta las once? Vamos hasta las once O sea, todo el mundo está Es como pensando Uno llega a almorzar Exactamente Todo el mundo está pensando En otras cosas, weón No está pensando en iniciar el día Como toda esa energía De iniciar el día Me caga mi farra, weón Claro Todo el mundo está pensando Es en comer Exactamente Que es lo que yo también Estoy pensando A las once de la mañana Después de la fiesta, weón Es como si uno empata A la normalidad Exactamente Entramos en sincronía, weón Mmm Uy, me gusta mucho ¿Qué tal mi teoría, muchachos? Les propongo una fiesta A más tardar hoy Ok Cancelen la semana Voy pendiente, weón Gin Day Hoy es Gin Day Hoy es Gin Day Y yo me vine de camisa, weón Yo no me vine de gin, weón No importa, weón Qué caja mierda, weón El que no tenga gin no entra Solo veo y yo Ah, yo no tengo gin No, yo no tengo mi propia fiesta Pero si tienes gin en la parte superior, weón Sí Yo sí me jodí, weón No, yo soy un imbécil, weón La abrí yo a la mierda, weón No, pero Ustedes pueden apelar al estado mental El gin lo llevan adentro Ya todo lo tenemos arriba, weón El gin es una recubertura Es la materia gris El gin se lleva acá Se lleva acá Sí, weón Es real Puro denim Denim Sebas Tú, tú, qué Qué festivo Digamos, instaurarías Uf, no sé Un día de chupe De fiesta Como un hijo de puta Pero como mensual ¿Un día mensual? Todos los 19 Uf Todos los 19 es fiesta Descontrol Todo el mundo puede hacer lo que quiera Todos los 19 ¿Como una purga? Sí, más o menos Sí, pero una purga Una purga de parra Una purga de parra Puedes matar todo el alcohol que veas por ahí Puedes expiar tus culpas en la fiesta Pero Delicioso Ya puedes empezar a cagarlo otra vez Desde el viernes Desde el 20 O sea, y ese día Nadie puede entrar a la casa antes de las 11 Excelente Oh La casa se cierra Todas las casas se cierran Como que afuera de todos los edificios y las casas Hay como una bolsita Que no se abre antes de las 11 de la mañana Oh Sí Como lo que hablamos de Chafel Sí, como lo que hablamos de Chafel Y que las familias dejen a los peladitos encerrados Weón No, a los niños les toca salir también No Pero a farrear sus farras O sea, como A las chiquitejas A las chiquitejas Sí, o sea, no A las chiquitejas 24 Lo que ellos quieran hacer Solo perritos calientes y reggaeton Sí, no, enborracharse De como dulce Uy, qué rico un Sugar Rush Solo Fun Deep Uy, qué rico Solo Fun Deep Fun Deep y Smarties Que son los que más me gustaban, weón Ese gesto de Fun Deep El Chocorek El Chocorek también me gustaba Restiquipitos Marica, entre más veo Flagrant y mierdas de Theobon Y toda esa mierda Solo siento que somos muy políticamente correctos Para hacer lo que estamos haciendo Sí, sí Sí, no, danos Es que, marica Dame otros 57 capítulos Sí que me dejé importar Ajá Sí Y como que había más Theobon Más Joey Díaz A la primera cárcel de Twitter Uy, Joey Díaz, me van Y que empezamos a explorar Nuestras adicciones fuertemente Exacto Como yo diría Sí, sí, weón Entregarnos Entregarnos a los vicios, weón Sí Encontrar cualquier vicio que nos guste mucho Aguántame, weón Aguántame Sí, sí Déjanos un rato Yo sé que yo voy a llegar Déjanos llegar Déjanos llegar a la FAB un poco más Sí Ahoritica Nada más Ahoritica solo es trabajo Ajá Sí, ahoritica solo estamos como concentrados Ya después será disfrutarlo Papi Es más O sea Espérenme Hasta que este sea el trabajo Exacto Papi, es más Ya, mañana Es más a la mierda A las once de la mañana De mañana Jinday Uy, este Jinday empezó Es quísimo Está fuerte, está fuerte Está fuerte Me gusta Está fuerte Ya le preguntamos a Sebas Ah, sí, el día del chupo Me acabo de contar Ustedes Ustedes, ¿cómo se sienten Con el visaje? Porque yo Creo que el debate El debate No lo podemos contar hoy Es que vale que se dice No, pero es que es perro Es que se dice Ay, yo creo que hay que guardarlo, weón A mí me tiene muy emocionado contarlo No, pero yo creo que hay que guardarlo Por cuestiones de De Pero es que Es que es de las mejores historias Que yo escucho en mi vida Y creo que sería muy fuerte Si la botas acá O sea Danos un tiempito Dale, dale No Oh, 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 oh O hagamos un documental No, esperen Es que es cuáles historias Se pasa con un documental Oh, 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 oh Escuchen la puta canción Es que ya Yo tengo algo que decir Yo tengo algo que decir al respecto ¿Qué tal si? Lo que pasa es que A mí me conflictúa mucho Prometer algo Y no entregarlo ¿Sí? Como que me da muy duro Entonces ¿Qué tal si hacemos un acuerdo Donde Mateo cuenta el inicio De esta historia? ¿Se puede? O sea, existe ¿Es fragmentable? Sí, sí es fragmentable ¿Logras hallar cuál puede ser Ese punto de Hasta acá les voy a contar? Sí Ok Podemos hacer eso Porque es que a mí me cuesta Mucho trabajo Que la gente Es que Es que el tease Sucedió El antojo Pues El coqueteo Con la historia Sucedió desde antes De que pudieras introducir El capítulo Claro Entonces me Me Les puedo dar un resumen Ejecutivo No, pero es que Como hasta que se corta En un Como en un cliffhanger Pues ahí Como que los llevan tojados Sí, sí Y un resumen ejecutivo Exacto Sin entrar en tantos detalles Sin entrar en detalles Listo Gracias, te amo mucho Prego Entonces prepárense para esto Ok Eh Hay una persona Muy 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 importante En mi vida Que no sabe que yo existo Uff ¿Sí o qué? Uff Me acabo de acortar Sí Ya sabes No, pero como Déjala No, no, no No he terminado No he terminado No he terminado Eso sí, eso sí Esta persona ¿Ya me entiendes? Esta persona no tiene idea De mi existencia Y yo sé Casi todo De la de él ¿Sí? Casi todo Marica Este Esta persona Eh Se llama Jefferson Es Jefferson No, no, no No es No es Es Jefferson Pachos es a esta historia ¿Cierto? Y Jefferson Eh Jefferson no tiene ni idea Que yo existo Parece ¿Sí o qué? Entonces Jefferson es Eh Digamos Para comentarles Unas cosas muy por encima Yo sé Dos O sea Yo sé de dos Trabajos de Jefferson Uno de ellos Era Técnico De esas de instalación Del internet De claro Y el otro Es trabajando En la empresa De aseo Lime ¿Sí? Esa empresa Es la que hace Las recolecciones De basuras En Bogotá ¿Sí? ¿Sí? Eh El apodo De Jefferson Entre sus amigos Es el Pumba Con N ¿Sí o qué? Y Eh Creo que nos estamos Acercando a la cortada Y es Marica Sé casi todo De la vida De Jefferson O sea Me faltan unas partes De su niñez Y Pero Conozco a sus amigos ¿Cómo que unas partes? Unas partes Porque Porque has visto fotos Y conozco Y le conozco O sea Y he leído cosas Listo Dios mío No Pero no entiendo Cual es la necesidad Y la forma Y la forma Digamos Les estoy Les estoy contando Les estoy contando Como mi relación Con él Que es una relación Absolutamente Parasocial O sea Ahí no hay nada De su lado Para mí ¿Sí? Y la forma Digamos El vehículo Mediante el cual Yo me enteré De todo esto Era que un día Yo Pues Yo no tenía Facebook en el celular Bajé Facebook Y iba a entrar a Facebook Y de repente Me decía como Espérate Nero Espérate Ya cuéntalo todo Cuéntalo todo Sí ya Ya Estoy recapacitando Y es que Esta historia es muy buena No para dejarla en cliffhangers Ya cuéntalo todo Bueno Entonces yo iba a entrar a Facebook Y O sea Como eso que le dice Como ¿Eres tú? ¿Sí o qué? Y decía ¿Eres Jefferson? Y yo dije como Sí O sea Quiero serlo Como Que Volvemos un poco A lo que hablamos De que yo tengo Un boyerismo denso Como Como aleta Que fue lo que Detonó esta historia Fue lo que detonó esta historia Entonces Yo Pues Pues yo dije como Sí soy Jefferson Marica Porque vi el patazo ahí Claro Para hacerlo Y entré O sea Como que le dije Sí soy Y entró A Facebook Y yo dije como Pues marica Yo no sé quién es Jefferson No me importa tanto Entonces lo que hice Fue que Marica Me metí Absolutamente A todas Las conversaciones De Messenger De Jefferson Una Por una De Facebook De Facebook Del Facebook Messenger Me metí Una Por una A todas las conversaciones De Jefferson Y las leí Todas Marica Llegué hasta el principio De la conversación De cada una ¿Cuánto te demoraste? Me demoré por ahí Semana y media Lo hacía pues No todos los días Pero cuando lo hacía Eran sesiones de Dos, tres horas De leer Las conversaciones De Jefferson Uy, qué fuerte Eso Marica Yo lo que quiero Que entiendan De esto Es que Ustedes podrían ser Jefferson Y no saben ¿Sí? Como Todos nos pueden Haber leído Todas las conversaciones Yo no sé Por qué Yo tengo el acceso A Jefferson Y eso pasó Y eso pasó Más o menos En el 2019 La primera vez Y yo Este año Volví a entrar Al Al Facebook De Jefferson No volvíos a presionarme Entonces a ver si todavía puede Y todavía Tengo el acceso Y todavía puedo entrar Y tienes un update De toda la vida De él De la semana Y volviste A actualizarte En gran parte Sí No lo vi todo Pero sí lo vi en gran parte Pero qué es lo que más Qué es lo que más recuerdas De Jeff Del Pumbita Que digamos Que tú has dicho Como ya estoy empezando Como a conocer a esta persona Como ya estoy empezando a entender ¿Quién es él? Eh Marica Cuando O una de las cosas Es denso weón Pero una de las cosas Es que el man Como que Siempre se retrasaba El Transmilenio Cuando paraba Fue un marvareta Con un parcero Se llama Andrés Claro Y por qué sé eso Porque le decía a su pareja Claro Que Pues que marica Que está re denso De la fila Del Transmilenio Y al mismo tiempo Le estaba diciendo al parcero Como Háganle Yo le caigo Péguelo gordito Que le dice gordito A los amigos Sí Y también saluda a todo el mundo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Sí me parecía muy buena Como en pasado Eso sí lo había escuchado El qué hizo Sí Y la respuesta puede ser Nada No es que nunca responden eso Sino que es como Quemada espumbita Claro Es que el qué hizo Es un hola O sea No es una pregunta Sino es un ¿Qué hizo? Todo bien ¿Qué? Hay una que recuerdo Me parece muy tierno Y es como que Pues o sea La pareja de Jefferson Es bien celosa O sea Y tiene con qué O sea Tiene por qué ser celosa Jefferson es un cabrón Es un pillo Es un re cabrón O sea Es un re cabrón Siempre es O sea Como que le dice El resto de los parceros Como vamos Y nos vemos Con unas bandidas Sí como Repaila El man repaila Con su pareja Una mierda Y tienen una hija Marica No O sea Una mierda Y una vez Entonces la vieja Tiene pues toda la razón En montarle Los celos Porque el man Es un vergajo Y entonces un día Le escribió como Usted dónde está Usted dónde está Jefferson Dígame usted dónde está Y la respuesta del man Fue una chimba Porque les comenté Que el man trabaja En Lime O trabajaba en Lime En ese momento Entonces el man Le escribió como Mi amor Estoy comiendo pollo O voy a comer pollo Es que le dijo Voy a ir a comer pollo Y la vieja le dijo Como no le creo Sale Pues como que Le montó así Pues no confía en él Obviamente Obvio Deben de haber Antecedentes No hay muchos Yo sé cuáles son Obvio Tú conoces La relación Yo los conozco Y entonces La vieja Pues la pareja Mejor dicho Le dice No le creo Tal O qué sé Este dónde está Hijo de puta Lo que sea Y el man Le responde Le responde Un video Que toma En la cabina Del camión De Lime Diciendo ¿Qué vamos a hacer? Diga Y de los parceros Comer pollo Esa fue la respuesta Infalible O sea ¿Qué le puede decir La pareja? Le toca Le toca Hubo una Una instancia Que tú menos Contaste a nosotros Que digamos Hasta el día Me da demasiada risa Que fue que El man Subió un video Fumando Como un bong Así Ah el man estaba Haciendo una cosa Que se llama El gravity bong No pero ya dijimos Que no era un gravity bong Bueno el man estaba Fumando en una botella De coca cola De esas de dos litros Y entonces O sea El man se grabó Fumando en una de esas botellas Como si fuera un bong Pues Digamos como muy rústico Y de la nada O sea Sin contexto alguno Se lo mandó A resto de personas Hacen sus conversaciones O sea Era un video del man Se echaba un plon O sea Llenaba la botella Del humo Del orégano chistoso Y Marica Hacía como O sea No Todo el humo quedaba En la botella Claro Y llegó ahí Lo tapaba Y hacía como Pues Miraba la cámara Y le botaba la buena Y ya Ese era el video Y se lo mandó A mucha gente Porque si Que ídolo Y la gente No le respondía nada O a veces Le decían como Buena pulvita Pero no le respondía nada O sea Muy raro Pues sí Es que Es una persona Bastante Es que es una persona Muy diferente a mí Y eso era lo que me parecía Tan fascinante Claro Claro cautivador Como intentar entender Cómo hablaba Y Y como que a veces Yo no le cogía mucho el hilo A las conversaciones Que él tenía con las personas Pero pues Para ellos Tenía completamente sentido Pareció muy interesante Weyman Tengo muchas preguntas O las que quieras Por ejemplo ¿Qué día cumple años Pumba No sé Weyman No sabes No estoy seguro O sea pero No estoy seguro Pero yo siento que Pumba Sagitario Tiene full energía Sagitario Sí Tiene full energía Sagitario Entonces yo siento que Debe cumplir Mitad de noviembre Principio O sea Última mitad de noviembre Principios de diciembre Ok ¿Sabes Como su comida Favorita Y esas jodas O Marica el man No le importa tanto la comida Ok O sea como Sí En realidad no Pues no habla mucho de comida Y no le interesa tanto Como el tema de comer Muchas veces O lo que le he escuchado Es que a veces Con los parceros Los planes son como Marica yo tengo Tantas lucas Usted tiene tantas lucas Un tema Les comemos cualquier cosa Y más bien fumamos Claro Priorizan la traba Eso Priorizan Priorizan marearse Con la vuelta Qué locura A mí se me ha olvidado Esto Como que lo había enterrado En mi subconsciente Ahora Tú mencionabas Unos antecedentes En la relación Del por qué Esta mujer debería desconfiar Ah listo Les cuento uno Que a mí me impresionó mucho Yo creo que O sea A mí me impresionó mucho este Y pasó más de una vez O sea no solo fue esa vez Que lo vi Sino que pasó varias veces Con diferentes cosas Que ya les cuento Y es de un momento a otro Su pareja Le manda un enlace A un perfil de Facebook Y le dice Usted porque tiene otro Facebook Uy Y lo hizo Otro día En otra ocasión Con otra cuenta del man Y cierran O sea cierran las fotos del man Y el man que dice No mi amor Me están clonando el perfil No marica Es que Hay una cosa muy extraña En la relación de ellos dos Y es como que Son dos monólogos Ok Cada uno se pone a decir cosas Cada uno dice lo que quiere decir Sí Y como que muchas veces Ni siquiera les está respondiendo Eso es lo que les digo Como que a veces no cojo el hilo Todavía no lo cojo Y es A veces son dos monólogos Como que Una persona dice una cosa Y la otra persona dice algo Completamente que no tiene relación O sea Mi amor ¿Dónde estás? Te quiero ¿Así? Sí Como ¿Qué? No Eso pasa ¿Cómo que eso pasa? No se va Porque por ejemplo O sea Si no le hablan Y uno En vez de Y después lo llaman Y pues hablan Y le digo Dónde estoy ¿Pero siempre? No Pero pues pasa O sea Me he encontrado Con esas conversaciones Donde No tiene mucho sentido Porque pues también Pasan las llamadas Y pasan otras cosas Marica Pero es que pasa Todo el tiempo No es solo ese ¿Sí me entiendes? Entiendo Es que me parece ya Un patrón Que se repite demasiado Me parece muy loco O sea Sí no entiendo Entonces esa fue una densa Weón Esa fue una densa Y la pareja de Jefferson Siempre está en la casa Con la niña Y este marica Nunca está Weón Siempre está por ahí Como siendo bandido Weón En la casa con la niña Weón Sí Dios mío El bicho es padre Él es padre Es padre Sí Menos que nosotros Que yo sepa de una De una persona Que es una niña Es que es muy pillo Weón Es muy pillo No Y no fue que tú Reisaste O sea Intentaste buscar Conversaciones con viejas Pero Todas están como sin Sin nada Eso es otra cosa Que me parece sospechoso La única conversación Con una mujer Es con su pareja De resto Solo Conversa Con manes Weón Pero Pero espera Nunca Entonces yo creo que En los otros perfiles Papi Claro Como que habla con las viejas O algo no sé O borra las conversaciones O borra las conversaciones Qué gonorrea Hay forma de reisar Si tú todavía tienes acceso Estoy seguro que tengo acceso Han pasado tres años Weón Revisan vivo Uf Uf Pacho Uf No Pacho Con las de decir eso Si revisa ya Revisa ya el pulpo O sea me demoro un rato Entonces sigan hablando Porque Pacho tiene el rigor periodístico Claro Ahora Pacho le gusta la primicia No marica Estoy muy frito con la situación Porque en serio lo había olvidado O sea me acuerdo Me acuerdo la primera vez Que Mateo me lo mencionó Y fue como Uf Denso Y me acuerdo que me había causado Mucha gracia Como un par de conversaciones Que me habías mostrado Con un socio Con el que lo pegaba full Sí Pero Con Andrés Con Andrés El gordito Pero es que me tiene Me tiene muy crujido Porque es que yo sé Que debes conocer O sea yo sé que tú sabes Quién es esta persona Si me entiendes Como que Si él no sabe Él no tiene ni idea Que yo existo perro Y tú en verdad Sabes quién es O sea como que Entiendes Entiendes cuando está triste Oigan 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 A ver Idea Y estamos aquí en vídeo ¿Qué tal Si nosotros hacemos un documental Buscando al Jefferson Y lo presentamos al BAM? Marica Es que me da miedo Esa puede sorpresa Entrar al concurso ¿Existe esa categoría De documental Laura? ¿Para el BAM? Parse Pero es que a mí Me da miedo Que Jefferson me mate O sea llevo Espiándolo tres años No pero podemos ¿Será que te demanda? De pronto Me mata weón No sé Yo creo que me hace daño O sea Es que esto es denso O sea yo no me orgullezco De lo que les estoy contando Ajá Lo que pasa es que pues yo no miento O sea pues es lo que hago O sea yo hice eso Sí 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 como Yo no puedo negar esa parte de mí Porque es que es densa Y como pueden verme acompañado Durante muchísimo tiempo Sí Pero pues O sea yo siento que Yo siento que el man Me haría daño Weón Tú dices Pero lo podemos buscar Podemos O sea podemos Podemos ser todo el material Acerca de eso Podemos ser todo un documental Acerca de eso Una historia bien jalada Y al final decir Nos dio miedo O sea que me hago un disfraz ¿Te disfrazas de Jefferson? No pues que importa Es que él ni siquiera sabe Como quien soy Exacto Es que a mí me gustaría Ser amigo de él Weón No los estoy jodiendo A mí también por decir Una chimba Me gustaría ser amigo de él Pero el problema es que Yo siento que Nunca podría confesarle esto O sea No Te enciende a cuchillo Me mata marica O sea el tema es que O sea Es que No baila no puedo Me encanta weón Me encanta que hayas visto eso Y No es que Sería ideal Como que hubieras podido Coger alguna de las otras Conversaciones Con sus usodichas No el man es demasiado Cuidadoso Ese man es como un ninja De la infidelidad weón Seguramente lo han cogido Un resto de veces Y ya se sabe Todas las mañas Por lo menos su pareja No le cree un culo weón Pues weón No le cree un culo A veces A veces le manda mensajes Así de la nada Usted porque está en línea Y no me habla Así de la nada weón Que es denso weón La entiendo también ¿La entiendes? Yo la entiendo Marica Jefferson es un vergajo weón Si es que es un pillito Es un pillito Ok Yo tengo dos preguntas No Tengo una pregunta ¿Que es un vergajo y que es un pillo? No 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 Ok Tengo una pregunta Que es Por un lado ¿Has encontrado alguna historia O alguna situación De lo que has leído Que de verdad Te haya doblegado De la risa Profundamente? El video que les conté El video Ese me dio mucha risa Sí, ese está bueno Ese me dio mucha risa Porque el mal lo mandó Sin contexto O sea, solo fue como Tome Acá estoy weón Ya entré Ya ¿Y tiene mensajes sin leer? Tiene mensajes sin leer Weón, sí Uf ¿Qué fue lo último ¿Qué le mandó a la novia? La novia le dijo Te amo Ah, pero sigue Sigue, sigue Alguien le escribió Parse, están enviando este video suyo Y le mandó un enlace No, no, no Negro ¿Qué está pasando? No puede ser Yo igual le abro las conversaciones O sea, a mí no me importa Qué leída O sea O sea Yo les dije que las vi todas O sea Habían conversaciones sin leer Y yo las abrí igual Ve tan raro mi celular ¿Por qué hará eso? No, pero yo creo que esta mierda Es como un virus, weón Así, repaila ¿Cómo fue a robarlo? Déjalo ver Sí Pues marica dice Parse, están enviando este video suyo Y es un enlace re raro Como videoix.com Ah, no Sí, eso tiene que ser Un virus Sí, sí Último mensaje que le mandó a este man Vendame un bareto, socio Y el mal le dijo No baila Sí, no baila Y Jefferson le dice Haz Haz Uf Ok Otro mensaje que le mandaron El último Dios lo bendiga Aparato Uf Le dijo aparato a Jefferson Aparato está re bueno Papi ¿Qué? Está re bueno ¿Qué dice el aparato? ¿Qué dice el aparato? Uf Acá estoy Marica, puedo entrar O sea Aparato me gusta mucho Hoy pa' cuatro años Y todavía puedo entrar Marica Ok Yo tenía otra La otra pregunta es ¿Ha existido algo de lo que hayas leído Que te haya conmovido? Como que hayas sentido una profunda empatía Por la persona que es Jefferson No por él Pero sí por un parcero de él Que le escribió pidiéndole luca Porque estaba en la cárcel Y estaba jodido O sea Le dijo como Marica Necesito que me rote las lucas Porque esto acá está repaila Necesito Diez lucas Pásame diez nomás Me rompió el corazón un poco Por el parcero Jefferson igual le dijo No papi Paila Pero pues sí Me dio Pues sí me hizo sentir como triste Y tú no pensaste en rotarle Tú Lucas No es que yo Es que yo no puedo O sea yo solo soy un observador Claro Yo no puedo actuar No puedes actuar bajo ninguna circunstancia Claro es que el momento Si tú eres Tú estás grabando Tú estás grabando un documental Y no puedes interactuar con la naturaleza No Yo soy un observador Y ya O sea yo No tengo No puedo Meterme ahí O sea Claro Y sabes si este socio Que estaba en la cárcel Ya salió algo así o No le faltaba rato O sea de otros mensajes que habíamos pasado Si le faltaba rato No sé por qué estaba en la cárcel Y después de eso ya no volvieron a hablar No la última vez que lo hice Ok Sí marica Eso es que También es una vida muy distinta a la mía Por eso me parece fascinante No pues obvio definitivamente Para nada la estoy fetichizando O sea no es eso Sino es más como la curiosidad Ajá De que sé que estoy haciendo algo que Pues no estoy jodiendo a nadie Y no estoy No hay consecuencias en su vida tampoco Sí no obvio Solamente estás Igual tiene varios perfiles O sea yo estoy en uno Dios mío Oh Entonces el de la esposa O sea el que le usa El que usa El oficial El oficial Sí 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 En el juicioso El bicho ¿Qué fue lo último que publicó? Tengo muchas preguntas ¿Tú sabes cuál es su inclinación política? Eh no Sé que le gustan millonarios Ok De los ¿Qué tipo de información comparte? O sea como ¿Cuál es su contenido? Como esas publicaciones Que son como Notas de esas stickies Como post-its Ajá Que tienen frases Como Pero frases motivacionales O chistosas también O a veces como Jocosas en el sentido Como de Como de Uy que rico sería Culear Sí como Sí como por si alguien pesca Sí Claro Pero es raro porque es el perfil ¿Dónde están las posas? Es que No entiendo De pronto no le importa Por eso yo siento Que ya no confía en él Claro Por ese tipo de chistecitos Exacto El man así diciendo Pero mi amor es un meme Exacto Es para qué risa Es que da risa Obvio A menos que le digan que no A menos que le digan como Sí Y ahí él no va a decir Que era un chiste O yo creo O sea Pues asumiría uno Ya que Ya que su pareja Desconfía tanto de él Asumiría uno Que el bicho Pues normalmente Se monta en ese emprendimiento Mánica es muy raro O sea Me alegra haberlo compartido Me alegra que el programa No sea más famoso Que lo que es Igual esto va a quedar O sea Sí Esto va a quedar En la historia Mánica sí Pero pues lo que les digo No me enorgullezco No lo comparto tampoco Como en aras de burlarme de él De verdad Yo tengo una relación con él Como Como parasocial Sí Distante y simbiótica Yo la quiero O sea yo lo quiero de verdad O sea yo siento como que Tengo un cariño por él ¿Será que podemos hacer algo Por la vida de este hombre? Es que yo todavía estoy pensando Lo mismo Yo creo que Yo creo que Tiene que haber alguna posibilidad No esperen Esto es White Complex Savior White Savior Complex Yo no estoy pensando en salvarlo Yo no estoy pensando en salvarlo Yo estoy pensando en conocerlo Yo por eso solo quiero observar O sea yo Yo no quiero meterme No quiero No ayudarle con nada Es que Es que No está muy complejo Es que No Arica es muy complejo O sea Es muy complejo Sí yo Yo De verdad por un segundo Estuve teniendo un White Savior Complex En la cabeza Como pensando en ¿Cómo podemos ayudar a este hombre? No es que Es que no Sí No es O sea No es responsabilidad mía tampoco Me tiene muy frito weón Como la Yo no sé Yo no sé Yo con qué voy a tener que pagar esta mierda weón Pero va a ser caro O sea Yo sé que esto no es gratis Marica Obvio weón No sé qué me va a pasar pero Marica la ciberseguridad weón Toda esa vaina Qué video Qué es esa estupidez weón Yo no entiendo Yo por qué puedo entrar Ahí a eso weón Yo tampoco entiendo Todavía weón Cuatro años después Exacto Pues marica Y yo creo que tú te lo que hacía Al malé decir Que su celular se conectó Ah que fastidio Será que el bicho ha tenido muchos teléfonos Si en algún momento le dio O sea Es que no entiendo Cómo pudo haber sido O sea Mi verdadera Mi verdadera incógnita Irresolvible Es que Nunca vamos a saber Cómo es que En tu teléfono Un día De repente te preguntó Tú eres bla 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 Tú eres este man Exacto Tú has cambiado de número telefónico Nunca Pues Ese es el tema Desde hace muchísimos años Exacto No como cercano a la fecha En donde empezaste a tener acceso Lejos a él Lejísimos Es el tema Weón Como No sé weón No sé A mí me parece muy raro Yo tampoco entiendo Además a mí también me parece preocupante Sin joder por lo que les dije Como En serio Ustedes y todas las personas Que nos escuchan y nos ven Podrían Les podría estar pasando eso Sí O sea a mí podría pasar lo de Jefferson Sí A todos Sí O sea Nos puede estar pasando Que de repente Sin explicación Les aparezcan en el En el login De alguien más Y de esa persona Sea Como una persona Como Moralmente flexible Y decía Espíarlos durante cuatro años Weón Pues Éticamente flexible Diría yo Pero Madre que es raro Te han cuidado O sea Igual todos somos O sea Digo Moral y éticamente flexibles Ah no Sí Sí Entonces Todo bien por ese lado A mí es que no me da pena aceptarlo Exacto Que hice eso O sea Porque pues Yo Pues lo disfruto Pero es que igual tú no estás haciendo algo tan grave per se Si me entiendes O sea Es Lo que pasa es que siento que juzgarlo es king shaming Sí Un poco Porque tú king literalmente es el boyerismo Sí Y yo no saco ningún tipo de placer sexual Será que esto No Obviamente que no Pero Pero será que esta es como la recompensa que la vida te da por ser buen tipo Weón Porque tú has sido buen tipo muchas veces en muchas ocasiones No Yo creo Yo creo Yo creo que esto Esta era una prueba y Mateo falló Más que todo Esa también puede ser otra Era la tentación Era la tentación y Mateo dijo Fui por tu culo O sea Si este fue el inicio de tu caída moral weón O sea como No sin duda O sea fue como Fue la manzana del Edén Me la pusieron enfrente Y yo me la comí con ganas Sí Como Uy Weón Y me le fui encima Sí Tenías hambresísima Sabes que es curioso que coincidencialmente muchas personas hablan que el fruto que Se comieron ellos El fruto prohibido es el del conocimiento weón Y tú estás adquiriendo todo el conocimiento del señor Jefferson Imagínate Marica No pues Repito porque a lo bien Te desterraste del Edén No quiero que la gente crea que esto me enorgullece No me enorgullece O sea Yo además comí callado un rato Muy Comí un rato largo callado Hasta que un día pues decidí contarlo Pero O sea varios años después de empezar Decidí contarlo Y A mí me contaste yo estando desde Australia Sí ¿Qué fue? No me enorgullece Ya lo me pasó una vaina revisaje Y yo solo así Una hora cagaba la risa Y yo le decía Pero No entiendo cómo O sea yo solo Mi pregunta era todo el tiempo Era ¿Cómo lograste tener esa información? O sea ¿Cómo lograste llegar a ese perfil? Claro ¿Cómo das con el acceso? Es que es el tema Es que el acceso Es una puta idea weón Literalmente Tú me das personas que supo weón Además como que te conté Porque estabas lejos Sí Y como que yo no iba a contar Además Yo no iba a buscar al pumba Exacto No marica Y es que tú literalmente Tienes como el sueño De su mujer weón Como De su pareja pues Que saber todo de él Que saber todo de él O sea que blipeamos el nombre Weón Weón No porque no hemos dicho el apellido Sí yo a propósito No dije el apellido Bueno Ahí vemos Sí Ahí vemos Podemos es blipear Donde trabaja el man Sí eso sería chévere Eso sí lo podemos blipear Eso es re largo Porque yo dije De que Pero solamente el nombre De la empresa Sí Bueno Mejor dicho O sea Sí Les cuento eso Como Esa parte oscura De mi vida Se me había olvidado Yo siento que podemos hacer O sea podemos Hacer un documental Hermoso weón Llamado Buscando a Jefferson Y que lo encontramos Y lo primero que le digamos es Buena gordito Se acaba Nos mata weón Con un balazo en la cara O sea yo creo que hay que pensar Muy bien Cómo sería esa aproximación Yo lo haría si fuera algo así Como esperando a Godot O sea como que Jefferson Nunca llegue Ahí me paro Marica ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es esperando a Godot? Perdón la pregunta Una obra de teatro En donde están esperando a Godot Y Godot nunca llega ¿Cómo es que se llama el escritor De esa obra? De acuerdo Ese bicho es re famoso O sea ese bicho No Es un dramaturgo re bravo O sea hay un Claramente hay un antes y un después De Shakespeare Pero este otro bicho Cuyo nombre no recuerdo En este momento Tampoco Mateo Que Mateo ya lo está buscando Grande Este bicho revolucionó el teatro Ok Fue la La siguiente persona En revolucionó el teatro Es de Shakespeare Que lo revolucionó Un resto Entonces ¿Cómo es que se llama este bicho? Y él tiene otra ¿Cómo se llama la otra obra? Pero bueno Samuel Beckett Samuel Beckett Esperando 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 O sea tú quisieras Como buscar Esperando a Jefferson Y nunca va a llegar Es que yo de pronto llevo Como o sea Pensándolo bien Llevo en eso cuatro años ¿Y qué pasa si Estaba pensando como Si nosotros Vamos y visitamos Los lugares de Jefferson Sin Jefferson Como Si sé dónde vive Marica De aquí solo sale Formación buena ¿Tú sabes dónde vive Dónde irá la dirección? Sácala No marica no La voy a decir No 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 Pero ahorita no Sácala Tengámosla Esa información De ti Les llegamos Con Mandemosle algo Mandemosle algo De repente Como Empecemosle a mandar cosas Unas gafas ¿O le pedimos domicilios? Sí Pero que le toque pagar a él No No Pero que el bicho No nos pueda arrastrar Bueno eso hay que pensarlo bien Pero saben que también Siempre ocurre como si Le mandamos unas gafas Mandarle Mandarle Alguna joda Como un mensaje encriptado Alguna mierda Que el bicho Como que Se viaje Es que a mí me da Un poquito de miedo Conocerlo Porque es que creo que me haría daño Y no quiero Porque es como si alguien que tú quieres Te pega Es como tu ídolo No conozcas a tus ídolos Moraleja No conozcas a tus ídolos Es que se rompen Los ídolos son de barro Y prefiero Pero Estoy No estoy Estoy donado Gamaben una pregunta ¿Cuánto vamos de grabación? Ahora hay 35 Dios mío Si yo creo que hasta acá Hasta acá estaba bien Estás teniendo ya Un control Como una conciencia más propia De lo que nos demoramos Normalmente Si más o menitos Más o menitos Es que vale esta historia es larga Pero la conté toda O sea es que también Se los di todo Toda la pena Toda la pena Toda la pena Yo quiero que Yo en serio Quiero Que encontremos que hacer O sea a mí me gustaría mucho Que encontráramos que hacer Con eso Exactamente acuerdo contigo Pensemos tú y yo Y llegámosle con ofertas Hasta que Mateo llegue y diga Bueno esta no me presta grave Breve Me siento cómodo con eso Bueno Si o sea No te vamos a obligar Absolutamente nada Pero En el momento que diga así Vamos a ser campeones del BAM Si huevón Marica nos vamos a graduar De BAMEROS Nos vamos a graduar de BAMEROS Si Dios mío Tenemos 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 que Que renuncio Muchas gracias a todos A todos los que se quedaron Los últimos episodios han sido largos Pero Me importa un culo Pero si han sido sabrosos Han sido sabrosos Yo me he gozado Todo Los estoy acompañando Algunos los estoy acompañando El trancón Algunos los estoy acompañando El trabajo Algunos los estamos acompañando A lavar el piso Un saludo al parcero Que nos mandó la información El otro día Que le queda súper bien Barrido y trapeado el piso Es lo que lo hace con nosotros Que capo Si funciona Ya lo comprobamos Y nada Muchachos Muchas gracias por conectarse Quédense Quédense Que ya viene El yo nunca dije eso Sección donde corregimos Todo lo que nunca dijimos Sección favorita de mi mamá Sección favorita De los abogados Agradecerle una vez más A Laura Por hacernos ver muy lindos Muchas gracias Laura Grande Gracias Lau Cada vez nos vas a ver más bellos Si Muchas gracias Muchas gracias Agradecerle a Francisco Allá en el switch El switcheruni Eso Pacho El switcheruni Agradecerle a Sebastián Gama Prieto Por hacernos sonar Así De gruesos Y a White Lemon Que siempre Siempre nos está Dando Todo Y nosotros Básicamente No le damos Nada Tanto Le damos Le damos es Como Nada Amor 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 Y los hemos hecho reír En las ocasiones Que hemos podido Ey Y también Ay vos amorosa de mi Diosito Y también Y también Agradecerle claramente A los espectadores Que llegaron hasta acá De verdad Nuevamente Como siempre Muchas gracias A ustedes son los más chimbas De todo A los sergios Gracias por llegar hasta acá Nuevamente Como Viene siendo costumbre Queremos hablar De Como no condonamos Ni estamos invitándolos A que dejen En reproducción Circular Estos episodios Por favor No lo vayan a hacer No lo dejen prendido Durante la noche Mientras duermen Por favor No vayan a hacer Ese tipo de cosas Porque No nos parece Que sea justo De ninguna manera Ganar ese tipo de vivas Es como cuando Nixon le creó Guerra Guerra Las drogas Y todo el mundo Empezó a meter drogas Exacto Y por el otro lado Justamente a propósito De eso Hay otra actividad Que nos parece Supremamente ilegal Que no deberían hacer Bajo ninguna circunstancia Que es crear cuentas falsas Para repetir Justamente La misma situación De poner a reproducir Quédense 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 Y ya Y ya Nos vemos En el Gracias Chao Los quiero mucho Vamos a fumar Si Vamos a fumar Que mandarlo Desde el principio Como Se las dan De malos Bravos Andan en banda Y siempre alzados Ya me acuerdo De toda la canción Tienes la razón Por todos lados Pero cuando están solos Caminan cagados Bienvenidos a ¿Quieren hablar Y disfrutar ¿Haces tú la introducción Entonces? No Por favor Sigue Dime que tratas De esconder tu vaina Tras tu bandala Tu forma Y tu panza Dime si eres El que manda Te cuido con lo que tú dices O lo que tú dices Por aquí veré Lo que tú dices Bienvenido Aquí es mi territorio Tropeles, cartuchos Puchas y chuzos Los que se aguantan No son muchos Soy tu cucho Te digo cuánto es Y cuánto lucho Culi cagao Sepa que de mis ojos Apenas levanto la voz Y ya te salen Mocos Cha, cha, cha Oyes rap En tu carro trabado ¿Cómo es que ves? Oyes rap En tu carro trabado Sumas, tomas Trago Y ya te crees malo Mira mi clica Todavía todos practican Tres coronas llegan Y nadie se mortifica ¿Viste como si te acordaste? Sí, te dije Era la mejor opción Oigan, sí, bienvenidos Una vez más A John O'Chamado Con esta introducción Sacando las canciones Del baúl de los recuerdos Episodio número 12 Y hablamos mucha Hablamos mucha Mucha cosa Como siempre Y yo me tomé La tarea De De Como desenhuesar Gracias Todo lo que No dijimos Vamos con lo primero Lo primero es Dejamos un link De la canción Con los samples De Slavo Zizek Que hizo Jan Jelinek Aquí lo vemos En la descripción Escuchen esa mierda Es toda una experiencia Es increíble Si pueden hacerlo mareados También Entre más mareados Más sentido tienen Encontré la entrevista En donde Zizek Describe su cita perfecta Con una mujer Claramente Es O sea Claramente Es lo mejor Que he visto en mi vida No tiene No tiene subtítulos Y los subtítulos De YouTube No le entienden A Slavo Zizek Pido disculpas Para la gente Que pues Tal vez no maneja El inglés Pero Igual forma Veanlo O sea Los gestos Y como se mueve De igual forma Da mucha risa Ese es el video En el que el man comienza Diciendo como Como que se coge la nariz Y hace Laf 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 En el punto número 3 Encontramos que si bien El número 88 Está asociado con el Hitler No logré encontrar El discurso que contiene Las 88 líneas Revisé El de la juventud Revisé Todos los Los discursos De Hitler Creo que el algoritmo De mi computador Le está Le está diciendo A la CIA Que yo soy un supremacista Blanco De tanto De la fiscalía No sé si a la CIA Eso es lo que quería decir Les importa un culo Les importa un culo Exacto Pero bueno El número Se combina con frecuencia Con otro código numérico Supremacista blanco Que es 1-4 La abreviatura Del llamado eslogan 14 palabras Que significa Debemos asegurar La existencia De nuestro pueblo Y un futuro Para los niños blancos Es decir Que en dos capítulos Tenemos que hacer Un capítulo racista Ay no sé Weón Puta weón Yo tratando 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 De verdad De desviar Este tema Lo más rápido Quiero salir de este tema Lo más rápido posible Salgamos Los conductores de NASCAR Que tienen el número 88 Ellos dicen que no tienen nexus Con el fascismo Y es para honrar A Tim Floch Que fue un conductor Muy famoso Pero pues Yo no les creo Espera Es que Justamente eso Es lo que me causa curiosidad O sea Han salido a aclarar Que en efecto No tiene nada que ver Con el fascismo Es muy raro Es muy raro Que tengan que salir A aclarar Exacto Exactamente Que raro Que raro Será que son Realmente si son supremacistas Sí Yo también creo Eso O sea Juan Pablo Montoya Paila Pero Juan Pablo Montoya Solo la gente Que tiene el número 88 Hay un dicho Espérense Hay un dicho Que dice Es algo así Como excusa No pedida Crimen cometido Una mierda así Explicación no pedida Eso Explicación no pedida Algo Crimen cometido Pues entiendo el mensaje Bueno Va por ahí Qué loco Listo Échenle ojo a esto Acerca del Jinday Si existe el Jinday Y se lleva a cabo El miércoles El último miércoles de abril Que es el mes de Concientización Sobre la agresión sexual Este día de acción Y concientización Es un evento En el que se alienta A las personas A usar Jinday Para combatir La culpabilización De las víctimas Y educar a otras Sobre violencia sexual El día Llega después Exacto Yo sé Re loco Y acá en Colombia Todo es como Vamos a hacer un bazar Jinday Y Jinday Tiene un Tiene un trasfondo Cultural Y social Muy fuerte Que nunca hubiera Adivinado Marica Ni siquiera tengo No tengo nada que decir Yo tampoco Yo solamente estoy estupefacto Echelo Echelo a la historia Entonces el día El día llega después De un juicio por violación De alto perfil en Italia En el que se culpó A la sobreviviente De su violación Debido al tipo de jeans Con el que vestía Eso pasa Obvio Y como protesta Y solidaridad Se alienta a las personas A usar jeans Para combatir Reyes De que la violación Y la violencia sexual Son culpa o responsabilidad De los sobrevivientes ¿Qué? Exacto Marica El jean de Es una gonorrea Exacto Bueno Exacto Ojalá Ojalá En casa estén Igual de sorprendidos Ahora Memo quería Un día en el que uno O sea Tomar alcohol por el culo ¿Sí? Ese era el día En el que Memo quería Ya Claro Si no entienden Ya saben A dónde vamos ¿No fue corto? Ahora te vas a acordar Y échale ojo a esto Tomar alcohol por el ano Es más peligroso De lo que pensábamos Pues no me sorprende No y échale ojo a esto Nuestros estómagos E hígados Contienen una enzima Llamada Alcohol Deshidrogenasa NADP Que sintetiza el etanol Y lo hace menos tóxico Para nuestro organismo De acuerdo con el gastroenterólogo Preston Stewart O sea menos divertido Es lo que estoy escuchando Echale ojo a eso El tracto gastrointestinal Inferior No cuenta con esa enzima Por lo que El recubrimiento del colon Absorbe las moléculas de alcohol Y las envía directamente El torrente sanguíneo O sea más divertido Estoy escuchando Marea más El alcohol llega invariablemente Al hígado Pero el alto contenido Del alcohol Supera la capacidad De procesamiento del órgano Es sumamente peligroso Claro No lo recomendamos Pero pues Ya saben que pasa Ya saben que pasa Ya saben que pasa Háganlo con cuidado No lo van a hacer Si lo van a hacer Háganlo con cuidado Ojalá no lo hagan Echale ojo a esta historia Acerca del Festibus Que vemos al lado El Festibus El Festibus El Festibus Es originalmente Una parodia O sea es una celebración Secular celebrada El 23 de diciembre Cada año Antes de Navidad Como una alternativa A la temporada De festividades tradicionales De esta época del año ¿Si? Permite a quienes lo festejan No formar parte De las presiones Y comercializaciones De otros festejos Y échale ojo a esta historia Festibus fue concedida Por el editor Y el autor Daniel O'Keefe Que es escritor De Seinfeld Y fue celebrada Por su familia Por primera vez En 1966 O sea ese man Llevaba celebrando Festibus Desde O sea Seinfeld salió Como en los 80 Creo que Finales de los 80 20 años Llevaba ese man Celebrando eso Con su familia Y se popularizó Ya que pues Obviamente O'Keefe Fue guionista De la serie de Seinfeld Y la introdujo Como parte de la trama De un episodio De la serie Y la celebración De festibus Incluye una cena Festibus Un tubo de aluminio Sin adornos Ay si Llamado poste de festibus Si Practica es como El desahogo de agravios Que es cuando pues Coge y te digo Toda la mierda Todas las formas En las que me decepcionaste Durante el año Hazañas de fuerza Y denominar a los Sucesos Fácilmente explicables Como milagros de festibus Como Ay marica No tenemos hielo Voy a preguntar al vecino Ah es un milagro de festibus Tenemos hielo Ok Si como que Cosas fácilmente explicables Milagros de festibus El nombre festibus También Ha sido usado Para referirse A cualquier Fiesta decembrina Sin afilación A otros eventos De la temporada navideña Claro Hermosísima Hermosísima Esa historia Continuemos Continuemos Número 7 Hablamos de Los peruanos Que se dan en la jeta Se llama Taca Nacuy Que en quechua Significa Taca Que es trompado Puñetazo Y tacay Golpear Trompear Y Nacuy Hacerse mutuamente Algo Entonces es básicamente Romperse la La cara Mutuamente Eso está hermoso Muy chimba Y es una tradición De la provincia De Chumbivilcas Chumbivilcas Dios mío Estos nombres Incas Dios mío Chumbivilcas 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 Es como Chumbivilcas Con V Chumbivilcas Chumbivilcas Cercana al Cusco En Perú La cual pues ya Como hemos dicho Hay duelos Entre miembros De la comunidad Con oponentes De similares Características O sea Mujer con mujer O Una mujer Que pese 70 kilos Contra un man Que pese 70 kilos Y me dan exactamente Lo mismo Creo que no discriminan Tanto Eso está con el Y la lucha Es de la siguiente Se utiliza pues digamos Como que los duelos Para arreglar Las viejas rencillas Como los Las viejas rencillas Bueno Digamos como los Los viejos conflictos Que tenían Los rayos papi Los rayecitos Es que yo escribí Escribí esto Y quería como que quedara Como bien Como que se notara Que leí Estás leído Se te enciende Se me nota Se me nota Chumbivilcas Sí Rencilla Y la música y la danza Suele sonar Son unas 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 Una música Que se llama Guay Guaylias Que tiene una tradición De los orígenes De Taki Uncuy Que es una resistencia Religiosa Y cultural Ligada A la dominación Española O sea Los manes resistían A los españoles Unos capos Muy interesante No es a mano limpia Se tienen que vendar Ok Que gente áspera Sí Obvio pues La idea es que no se mueran Los puños Sin vendas Cortan mucho Y más Si lo tienen Va a salir En la cara Y bueno Vamos al carnaval De Río Sucio Que era Pues Una de las cosas Como más importantes El del diablo Pues Sí Carnaval De Río Sucio Tiene lugar Cada dos años Toda la razón Se sigue manteniendo Sí Del 6 de enero Pues paró Cuando empezó Todo lo del coronavirus Y el 2023 Va a ser la primera vez Que lo retoman Ok Vamos a ir Ok Vamos a hacer lo posible O sea ya Bueno No es un diablo religioso El que Nosotros pensábamos Como que No es el diablo Como que nosotros Tenemos la concepción De O infierno diablo Sino que El diablo católico Y no es una fiesta Anticristiana Ajá El carnaval No toca La religiosidad De la gente Es un estado Anímico heredado De la tradición Cultural A origen Y de la mezcla De culturas Y raza Que se vivió Por parte De lo que Se llama Caldas El diablo Es un espíritu Inspirador De muchas cosas Como la preparación De los oídos Para la música Y el cuero Para la danza Y es quien Inspira a los Escritores y poetas Para fabricar Los versos Y sus canciones Ok Es un espíritu Bueno de la tradición Custodio simbólico De la fiesta Y ya Ok Eso El carnaval De río sucio Es la demostración Cultural de un pueblo Y ya No voy a decir Nada más Esto ya parece Como si fuera Sacado de wikipedia Y si lo es Pero No tanto Saben Bueno La historia Del carnaval Empieza Cuando dos pueblos Fundados Entre los siglos Porque es que ¿Sabes qué hablamos? Es que yo sé Que pareciera Pero es que Habías dicho Estos pueblos O sea ¿Cuál es río Y cuál es sucio? A esto voy No, no, no Yo no me estoy riendo De eso Me estoy riendo Que dijiste Que no ibas a decir Nada más Y procediste A seguir diciendo Cosas del festival Del carnaval Ahora voy a hablar De río sucio Es que esa es la cosa Ya terminé el carnal Vamos a hablar De río sucio Río sucio Fueron dos pueblos Que se han fundado Entre los siglos ¿Qué es esto? 16 y 17 Que eran Lombo y la montaña Y se disputaron Pues por el territorio Un territorio Se declararon Mortal en emistad Ok La mala Y dos curas párrocos En historia En histórica alianza Perdón Logran unirlos Fundando con ambos Río sucio En 1919 Yo tengo una pregunta ¿Existe el nombre De los anteriores municipios? Sí 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 Quiebralombo Y la montaña Quiebralombo Y la montaña Quiebralomo 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 Está rías Está muy chingida Ese nombre Y listo ¿Se acuerdan que ya les había dicho Que Planeta Rica existía ¿No? Pero no sabían dónde quedaba Bueno pues quedan en Córdoba Planeta Rica Planeta Rica Planeta Rica Córdoba Debería ser la capital de Córdoba Estoy teniendo como flashbacks De haber visto eso En algún letrero Cuando me tocó ir A Córdoba En el 2019 A tomar unas fotos Estuviste cerca Quizás estuve cerca Estuviste re cerca Estuve cerca Al pueblo Pues definitivamente Estoy más cerca que ahora Pero sí Tenemos que ir a Planeta Rica ¿Tienen festivales? Pues estoy de Planeta Rica Hay que averiguar Hay que averiguar Las ferias y fiestas Río Limpio En 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 Planeta Rica Estamos en la casa Memo Si están escuchando un poquito Como de De espiradas y demás Pues Están espirando Hay gente espirando Hay gente espirando Espero que lo desincomode Voy a hacer lo posible Para borrarlo O como quitarlo Pero no creo que pueda Sí, ni modos Bueno Memo dijo que nada pasaba En el mes de septiembre Nada pasa en septiembre 114 celebraciones oficiales Hay en septiembre Nada pasa en septiembre Yo Obviamente son muchas Pero Hay que agarrar las más pertinentes ¿Listo? 3 de septiembre Día internacional del buitre Aspero weón 4 de septiembre Día internacional del tecondo 7 de septiembre Día internacional del aire limpio Por un cielo azul Jurado Jurado Que yo revise todas estas Y sí Son internacionales Son internacionales 9 de septiembre Día internacional de proteger La educación de ataques 10 de septiembre Día internacional para la prevención Ok Si es algo que no se celebra Pero es importante tener claro No estoy celebrando Si no es que puse un bip Para acordarme que tengo que borrar Eso Yo sé Memo perdón 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 Es que no me acuerdo cuál era el botón Perdón 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 Y no lo volví a decir Ahí está el botón Imbécil 19 de septiembre Día internacional de la concienciación Sobre la mordedura Concientización Sobre la mordedura de serpiente Ok 21 de septiembre Día internacional de la paz 22 de septiembre Día mundial sin coche Y que casualmente Los eliminamos aquí en Colombia Sin coche 23 de septiembre Capos Día mundial Del síndrome de piernas inquietas Que gonorrea Existe El síndrome de piernas inquietas Es cuando la gente Empieza como a moverla Por la ansiedad Como cuando empiezan a ser Como Memo no voy a hacer un fe de ratas Sobre el fe de ratas No tienes absolutamente Toda la razón Por el nombre Si alguien quiere averiguar Nos dicen Por el nombre seguramente es eso Aunque si es un síndrome Marica Yo creo que debe ser algo Como que imposibilite Muchas cosas de tu vida Es cierto Sí, sí, sí Debe ser horrible Y chen la hoja de esta Memo también dijo Que nada pasaba en noviembre Nada pasa en noviembre Tiene 92 celebraciones Hay muchas Sí Pero voy a nombrar Las que más me gustan 3 de noviembre Día mundial del sándwich Ok O sea el perro caliente Sí 5 de noviembre Día internacional del payaso Ay Mi día Es mi día 11 de noviembre 11 de noviembre Día del soltero Ustedes Ah Mateo no tiene novia tampoco Por fin no tengo novia Por fin no tienes novia 19 de noviembre Papi ¿Cómo se te va a olvidar esto? Día internacional del hombre ¿Eso no era en junio o julio? Aquí Sale que es en noviembre Lo que pasa es que Tú sabes Colombia tiene como 14 de febrero Es como día de la amor y la amistad Pero Pero es que 14 de febrero Es San Valentín Es San Valentín, sí Bueno, no sé Sí Yo no hice las reglas Da igual, tranqui Yo no me inventé el calendario No sé qué tiene que ver Pero lo quería decir 24 de noviembre Día de Acción de Gracias 25 de noviembre Black Friday 28 de noviembre Cyber Monday Marica El más chimba es el día del buitre Sí Y se celebra en septiembre El de las piernas inquietas El día del buitre Ahora De todo lo que De todo lo que mencionaste En noviembre Realmente ninguna De esas festividades Nos toca El día del payaso Y el día del soltero Y el día del internacional Del hombre Son las que me gustaban Pero sí Hay unas que sí Que sí Pasan cosas Pasa el día de Acción de Gracias No, pues todo el tiempo Está pasando todo Pero digamos que Sí O sea Especialmente Ninguna de esas celebraciones Me parece como importante Pues interesante Aparte de la de El día de concientización De Sobre El acabar la existencia Y el día del buitre El día del buitre Sí Estoy de acuerdo La concientización del Ahora Curioso que Curioso que uno Alimente al otro Sí, güey Y que estén en el mismo mes Que bueno Y pero están separados Te hace pensar Te hace pensar Mínimamente te hace pensar Mínimamente te hace pensar Reguero, reguero Y Nada Esto Fue todo Esto fue todo Chimba Chimba Toca investigar bastante Acerca De De muchas cosas Muchas gracias por hacer Gracias, perro No, sí, sí Mala mía Y Y ya Muchachos Muchas gracias por haberse quedado Hasta el final Ya saben Si se quedaron Hasta este punto Dejen un comentario Diciendo Pocillo Sí Que diga Pocillo 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 Y sepan que son los más chimbas Sí Vemos el comentario Y los vamos a responder Otro tipo de comentarios Bueno, también los vamos a responder Y como siempre a todos Muchas gracias Los que digan Pocillo Son los primeros Que vamos a responder Y les vamos a decir Gracias por todo Y muchas gracias Ya saben que estamos en una carrera Por nuestros 420 suscriptores Que tenemos una dinámica Y con esos Con 69 afortunados De esos 420 Sí, nos faltan como 290 Tal vez Sí, no, no sé Ah, sí Eso también es una aclaración Que está buena hacer Como Muchas gracias a todos Por el apoyo En todas las plataformas distintas Pero puntualmente Esta 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 campaña Que estamos emprendiendo La estamos Buscando alrededor de YouTube Entonces Por favor Todas las suscripciones Por allá Pues las estaremos revisando Muchas gracias No hay nada malo Con que lo escuchen En otras plataformas Pero No, y de hecho Se les agradece mucho Se les agradece mucho Pero Lo que más nos funciona En este momento Es YouTube Igual Si a ustedes Les queda mejor En cualquier otra plataforma Es muy grato Que cuenten con nosotros Para distraerlos Un ratico Ya saben Que les agradecemos A las personas Que nos apoyan De maneras incansables En este programa Definitivamente White Lemon Por ser la segunda casa A Voz Amorosa Por producir esta guachafita Y a ustedes Por escucharnos De verdad Muchas, muchas gracias Muchas gracias Bueno, sí Vamos a pagar la grabación Y nada Seguen con sus días Y acuérdense De las cuentas falsas Y suscribirse Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssbxssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Gracias.